Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Si la fuerza pasa de un monstruo de alto nivel a un monstruo de nivel superior, la brecha en la fuerza no aumentará demasiado. Pero Naimon Maru tiene un poder demoníaco perfecto y un dios fantasma que lucha con espadas demoníacas de alto nivel, y su avance no puede ser utilizado como referencia por el avance de los youkai ordinarios. En este momento, tan pronto como Naimon Pill se abrió paso, su fuerza superó a los grandes monstruos ordinarios, alcanzando las filas de los fuertes entre los grandes monstruos. Como el patriarca del clan Ocelote. La fuerza es mucho más fuerte que los monstruos ordinarios. Si tienes que dividirlo, entonces los tres ancianos de la gran píldora de la prisión, los tres ancianos del clan Ocelot, el antiguo patriarca del clan Inudemon, etc. son grandes monstruos ordinarios. Y el patriarca de Naimon Pill y el clan Ocelot ha alcanzado el nivel de un gran monstruo de nivel medio. Por supuesto, hay monstruos de alto nivel, monstruos superiores e incluso monstruos pico en la parte superior. Sin embargo, hay muy pocos monstruos grandes que pueden alcanzar ese nivel en todo el mundo de los demonios. Su poder demoníaco se ha vuelto más fuerte. Y el patriarca del clan Ocelote vio que la píldora de la luna nocturna se abría paso repentinamente, y toda la cara cambió mucho. Ya era bastante difícil para Naimon Pill tener un encantamiento en su cuerpo, y su fuerza había aumentado nuevamente, ¿no sería más experimentado? ¿Qué hacer? Al ver esto, los rostros de muchos ancianos del clan Ocelote cambiaron mucho, y todos dirigieron su atención al patriarca del clan Ocelote. ¿De verdad quieres entregar a tus familiares? Pero en ese caso, ¿cómo puede la familia de los Ocelotes aún hacerse un hueco en el reino del Gran Oeste? Pero sin entregar a sus parientes, con la fuerza actual de Naimon Pill y su encantamiento, es realmente posible matar a todo el clan Ocelote. ¿Qué hacer? El patriarca del clan Ocelote también es tan pesado como el agua. Largo. Dijo lentamente. Nuestros seis grandes monstruos sostienen el encantamiento del clan Duardian. El clan Ocelote también tiene un encantamiento, pero no es tan poderoso y conveniente como el encantamiento del clan de los cien murciélagos fantasmas. Pero el encantamiento apoyado por cinco monstruos grandes ordinarios y un monstruo grande de rango medio también es lo suficientemente fuerte. Bien. Los ancianos del clan Ocelote se miraron entre sí cuando escucharon esto, y usaron su poder demoníaco para unirse con el poder demoníaco del patriarca. Arriba. Los seis grandes monstruos gritaron al unísono y se elevó un poderoso encantamiento azul. Genial, los patriarcas y los ancianos han detenido el encantamiento. Con el encantamiento, no seremos asesinados. Salvado. Al ver esto, los monstruos del clan Ocelote se llenaron de alegría, y sus parientes secretos también respiraron aliviados. Esta es la herencia de la familia de los elote. Pequeño diablillo del clan Perro Demonio, ahora retírate. Después de sostener el encantamiento, el patriarca del clan Ocelote suspiró, miró la píldora de la luna nocturna y dijo a la ligera. Ahora que nuestro clan Ocelote también tiene la protección del encantamiento, ninguno de nosotros puede ayudar a nadie. Paso atrás. Encantamiento. Después del avance, Naimon Maru, que había estabilizado un poco su fuerza, sonrió cuando escuchó esto. ¿Puede el dios fantasma rojo luchar contra el encantamiento? Toc toc. Pensando en ello, la mano de Ghost Fifting God in Naimon Maru cambió, y luchó se volvió de un color rojo sangre. Roto. Al momento siguiente, el dios fantasma que luchaba en la mano de la píldora de la luna nocturna cortó violentamente. Y el encanto de la familia Ocelote era como pasta de papel, que fue cortada directamente por la píldora de la luna nocturna. Tú. Los patriarcas y ancianos del clan Ocelote cambiaron sus rostros uno tras otro. Yo, Yeyu de Maru, dije que si no entregas a tus parientes, tu clan de Ocelote será asesinado. La voz indiferente de Orochimaru sonó en el cielo. Yo, palabra. Yike. Al momento siguiente, la enorme presión de la espada del dios fantasma luchador se precipitó en todas direcciones, y el poder de ataque de la píldora de la luna nocturna después del avance alcanzó el nivel aterrador con un solo golpe. No es que el gran monstruo no pueda bloquear un golpe. Matar. 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 Orochimaru no dudó en llevar a cabo la matanza. Patriarca, ¿qué debo hacer? Los youkai del clano Ocelote pusieron sus ojos en el patriarca. ¿Qué hacer? El patriarca del clano Ocelote se rió amargamente cuando escuchó esto. Si la píldora de la luna nocturna no tenía un encantamiento, entonces tenían seis grandes monstruos en el clano Ocelote, y no le tenían miedo en absoluto. Pero el encanto de Nightmon Pill es como una cubierta invencible, solo las personas te golpean y es inútil que golpees a los demás. ¿De qué otra manera luchar contra esto? Huye. Deja a Onishikoku con tus familiares. Finalmente, el patriarca del clano Ocelote apretó los dientes. Quédate en las montañas verdes, no tengas miedo de la leña. Mi familia de Ocelotes ha sufrido humillaciones y lo ha perdido todo hoy. Algún día estará diez veces cien veces más recuperado. El patriarca del clano Ocelote tenía una voz sombría, y después de decir eso, se dio la vuelta y recogió a sus parientes que se escondían en secreto, e inmediatamente huyó. Huye. Y los mayores mayores del clano Ocelote también huyeron. Uno. Después de otro. ¿Quieres escapar? Al ver esto, Orochimaru estaba a punto de alcanzarlo. Deténlo. Gana tiempo para los patriarcas y los ancianos, hoy nos sacrificamos, los patriarcas y los ancianos algún día nos vengarán. En este momento, los monstruos ordinarios del clano Ocelote se volvieron locos, y en realidad se autodetonaron uno por uno para bloquear la píldora de la luna nocturna. Realmente no le tengo miedo a la muerte. Al ver esto, el rostro de Naimon Maru cambió, no le tenía miedo a estos monstruos, pero cientos de ellos se apresuraron a lanzar ataques suicidas, y solo pudo instar a la defensa del encantamiento con todas sus fuerzas. Y el gran monstruo era extremadamente rápido, y los patriarcas y los ancianos del clano Ocelote no tardaron en escapar. Considérate afortunado. Orochimaru mató al último youkai del clano Ocelote que corrió hacia él, pero el patriarca del clano Ocelote y otros youkai también huyeron sin dejar rastro. Naimon Pills sacudió la cabeza con impotencia, de hecho, no podría retener a la gente si los alcanzaba. Solo uno de los patriarcas del clano Ocelote y él están entre Bosun, ambos grandes monstruos de rango medio. Junto con 5 grandes monstruos ordinarios, no pudo quedarse con la otra parte. Por supuesto, también tiene el poderoso encantamiento del clan de los 100 murciélagos fantasma, y no pueden ayudar a Naimon Pills. Si siguen peleando con Naimon Pills, Naimon Pills también puede matarlos, pero la gente no es estúpida. Si no puedes vencerlo, puedes correr, y Naimon Maru no se movió. La oración del antepasado de 36 planes es el mejor plan, y realmente funciona. Orochimaru se quejó en su corazón. Naimon Maru, tú pones, la familia de los Ocelotes está extinta. En este momento, una voz algo temblorosa sonó detrás de Orochimaru. El viejo patriarca del clan de los perros demonio miró las extremidades rotas y la sangre por todo el suelo en. Esta es la familia de Ocelotes gobernante del reino del Gran Oeste. Hoy, fui realmente asesinado por la píldora de la luna nocturna sin una sola boca. Dios mío, esto va contra el cielo. Que está viviendo en un sueño. Fue testigo de la muerte del 100 murciélago fantasma de los no muertos. Pero en un abrir y cerrar de ojos. La familia de Ocelotes que dominaba el reino del Gran Oeste también fue asesinada por la píldora de la luna nocturna sin una sola boca. ¿Es esto cierto? No. Al escuchar esto, Yamasomaru volvió a mirar al anciano patriarca y le sacudió la cabeza. Sus patriarcas y ancianos huyeron, pero maté a más del 80% de esos monstruos superiores, monstruos de alto nivel y pequeños monstruos. Orochimaru parecía tranquilo. No se considera que el Gran Monstruo que no mató a la familia de los Ocelotes haya destruido a la familia de los Ocelotes. Pero no importa. Con el paso del tiempo, su fuerza solo se volverá más fuerte, y la familia de Ocelotes finalmente se reducirá a la historia. Cuando el viejo patriarca escuchó esto, volvió a jadear, y una persona mató al Gran Monstruo del Clan Ocelote y huyó. ¡Qué fuerza poderosa! Maestro, eres tan increíble, el inframundo te adora hasta la muerte. El monstruo Pulga Haka saltó del cuerpo del anciano patriarca y, con una cara feliz, extendió la mano y mordió a Orochimaru con fiereza. No hace mucho tiempo. Al ver esto, Orochimaru sacó en secreto el hierro. ¡Bang! Al momento siguiente, solo sintió que había golpeado el acero, y las partes de la boca inmediatamente se pusieron rojas, hinchadas y dobladas. Luego cayó al suelo con un estallido, y una persona dudó de la vida sola. Ignorando el dolor, Naimon Pill miró al anciano patriarca y dijo a la ligera. El Clan Ocelote ha abandonado el Gran País del Oeste, y a partir de hoy, nuestro Clan Demonio Inu será del Gran País del Oeste, domina. Nueva. Realeza. La antigua familia real ha sido expulsada del trono, y el nuevo rey está a punto de aparecer. La familia real, el Clan Perro Demonio, el viejo patriarca se echó a llorar por un momento cuando escuchó esto. No esperaba que algún día el Clan Inu Demon también se convirtiera en la familia real del Gran Reino Occidental y dominara esta tierra. Y todo esto fue traído por el hombre frente a él. Es él. Llevó a la familia de demonios caninos a la cima. A partir de hoy, serás el patriarca del Clan Demonio Inu, el esposo del Inyue, y a partir de hoy, el Clan Demonio Inu y el Reino del Gran Oeste estarán a tu disposición. Entonces el viejo patriarca dijo seriamente. Naimon Maru no se negó cuando escuchó esto. A partir de hoy, será el rey demonio sin igual del Gran Reino del Oeste, un verdadero señor supremo. Por él, domina la tierra arriba y abajo. Nos vemos, su majestad. Y cuando Orochimaru escuchó esto, se arrodilló en el suelo y gritó. El rostro de Orochimaru estaba tranquilo cuando escuchó esto, pero una gota de sangre llena de energía flotó frente a Akuga. Recompensa. Al ver esto, Ajia estaba extremadamente emocionado y gritó. Gracias, su majestad. ¿Quién dijo? Dulce perro dulce hasta el final no es nada. Él no lo tiene todo. Orochimaru, pero hay una cosa con la que debes tener cuidado. En este momento, el viejo patriarca habló de repente. Oh. Orochimaru mostró una mirada interesada cuando escuchó esto. Esta es una vieja leyenda, una leyenda sobre la familia de los demonios caninos y la familia de los elote. Cúlpame a mí. Todos me culpan a mí. Si no hubiera provocado a Orochimaru, nuestro clan de ocelotes no habría sido masacrado, y ahora estamos huyendo avergonzados. La profamilia rugió hacia el cielo con autoculpa. Fue conducido por su padre y un grupo de ancianos para huir del reino del Gran Oeste, y su voluntad estaba extremadamente deprimida en este momento. No te culpo. El patriarca del clan ocelote en el costado se sacudió la cabeza cuando escuchó esto. El mundo de los monstruos es originalmente la ley de la jungla, que Naimon Maru tiene una fuerza tan grande, incluso si no te metes con él, tarde o temprano matarás a nuestro clan de ocelotes. Esto es inevitable. El clan de ocelotes vio todo con claridad, y los ancianos del clan ocelote también asintieron cuando escucharon esto, y el mundo de los monstruos es así. Los peces grandes se comen a los peces pequeños. Inevitable. Entonces nuestro clan de ocelotes huyó del Gran Reino Occidental en cenizas como esta. Los familiares no estaban dispuestos a decir esto. Realmente no estaba dispuesto a ser expulsado del Gran Reino Occidental por Naimon Pil de esta manera. Esto es solo temporal. El patriarca del clan ocelote sacudió la cabeza al escuchar esto, miró a sus familiares y dijo con seriedad. Querida familia, ustedes son la esperanza de nuestro clan ocelote. Tienen el talento depredador de la vida de nuestro clan ocelote, y este talento te permite crecer rápidamente en fuerza. Hoy, los cinco ancianos y yo sacrificaremos nuestra vitalidad de nivel de Gran Monstruo por ti para ayudarte a alcanzar un nivel más allá de mí. Entonces, podrás romper el encantamiento de la píldora de la luna nocturna y venga a nuestro clan ocelote. El patriarca del clan ocelote en realidad planeó sacrificar la vida de seis grandes monstruos para ayudar a sus familiares a alcanzar un nivel más allá de él. Porque esa es la única manera para romper el encantamiento de Naimon Pil y vengar a la familia Leopardcat. Patriarca, estás diciendo que nuestro clan de perros demoníacos tiene el linaje del perro dios Tengu, y después de despertar, puede devorar el poder del demonio. Y la familia ocelote tiene el linaje del dios Gato. Gato, y después de despertar, puede saquear la vitalidad del enemigo para mejorar su fuerza. Las palabras del viejo patriarca hicieron que Yagetsumaru cayera en un profundo pensamiento. En la vida anterior, el dicho de que el rey Douya llevaba el linaje de los Tengu siempre ha sido muy popular, especialmente las características de los dientes triturados de hierro que pueden absorber el poder demoníaco de otros y crecer hasta el final, lo que tiene que hacer gente dudosa. Debes saber que el diente triturado de hierro está hecho de los dientes del rey de los dientes, un cuchillo demoníaco que puede absorber el crecimiento de otros monstruos. En particular, el Iron Cruising Fan en su forma definitiva es simplemente uno de los cuchillos demoníacos más poderosos de este mundo. Y todo esto está hecho por el rey Douya. Por lo tanto, es normal que el rey Douya despierte el linaje Tengu y tenga la capacidad de devorar el poder demoníaco. Lo mismo ocurre con el parentesco. Después de que King Fang fue resucitado por los cuatro reyes celestiales del clano Zelote, saqueó la fuerza vital de los otros tres reyes celestiales, excepto Yuyulan, para aumentar el poder demoníaco. Al mismo tiempo, también muestra que quiere saquear el poder demoníaco de Inuyasa y Sesomaru. Entonces parece que la mayoría de los familiares tienen la capacidad de saquear la vida. Aunque no sé si es cierto o no, siempre ha habido leyendas sobre parientes que tienen que saquear la vida. Porque ha habido yokai que han visto a parientes saquear a otros yokai, y la tasa de crecimiento de los parientes es realmente sorprendente. Aún joven, alcanzó el nivel cercano al gran yokai y el viejo patriarca dijo pensativo. Después de hablar, miró a Orochimaru nuevamente. Su fuerza está creciendo tan rápido que no despertará el linaje Tengu, ¿verdad? Tengo este dedo dorado del sistema, y tengo miedo de que la otra parte tenga la capacidad de saquear la vida. La próxima vez que vengan, solo se volverán más fuertes, y luego los restos de los parientes o el clan de Ocelotes aún no podrán escapar. También. Al escuchar las palabras dominantes de Nightmon Pill, el viejo patriarca asintió. Orochimaru había llegado a alturas que requerían que mirara hacia arriba, y un yokai normal y corriente no podía decidir muchas cosas. Regresa. Al final, Orochimaru y el viejo patriarca se apresuraron a regresar a la tierra del clan del clan Inu Demon. Orochimaru, ¿cómo estás? En la tierra del clan del clan Perro Demonio, Lingyue Immortal He estaba lleno de preocupación. Hermano. Cúlpame por ser demasiado débil para proteger a mi hermano. Orochimaru dijo con una mirada de culpabilidad. Sabían que Orochimaru se enfrentaba a Orochimaru, el gran yokai del clan de los 100 fantasmas murciélagos. ¿Podrá escapar? Jefe Yasukimaru. Bloodmon Pill y los demás también estaban preocupados, y Nightmon Pill ya había plantado una profunda influencia en la generación más joven de Monstruos Perros Boom. En este momento, dos enormes figuras de demonios caninos blancos aparecieron en el cielo. Es Orochimaru y el patriarca que han regresado. Los monstruos del clan de los demonios perros se llenaron de alegría cuando vieron esto. Eso es genial. Orochimaru ha regresado a salvo. Todos los monstruos respiraron aliviados. Wow. Orochimaru y el anciano patriarca cayeron al suelo, y los dos se convirtieron en formas humanas. Noche Luna Maru. Al momento siguiente, Lingyue Immortal He, que siempre había sido fría y arrogante, corrió hacia la Nightmon Pill sin dudarlo. Lo agarró. Genial, estás bien. Genial. Había un rastro de temblor y preocupación en la voz de Lingyue Immortal He, y el diablo sabía lo preocupado que estaba cuando supo que el gran Youkai de Daigoku Maru estaba persiguiendo y matando a Yogetsu Maru. Está bien. Perspicaz. Está bien. Nightmon Pill palmeó el fragante hombro de Lingyue Immortal He y lo consoló suavemente. Hermano. Y. Dou Yamaru también se apresuró y llamó a su hermano. HMM. Hermano está bien. Orochimaru asintió así a él. Sigue siendo el patriarca el poderoso, y rescató al jefe cuando salió del caballo. En este momento, Bloodmon Pill y otros monstruos miraron al viejo patriarca y lo adoraron. El viejo patriarca es el santo patrón del clan demonio Inu, la dependencia más poderosa de todos los Youkai. En este mundo de la jungla, sin un guardián de existencia fuerte, solo se convertirá en comida en la boca de otros monstruos. Knock Knock. Cuando el viejo patriarca escuchó esto, escupió dos enormes cadáveres de murciélago de su boca. Esto es, los cadáveres del gran Youkai Daigoku Maru y las 100 píldoras fantasmas, y el patriarca mató a estos dos grandes Youkai. Al ver esto, los monstruos del clan de demonios perros exclamaron. El viejo patriarca en realidad mató a los dos grandes monstruos. No. El viejo patriarca negó con la cabeza cuando escuchó esto, miró la píldora de la luna nocturna y dijo a la ligera. Fue la píldora de la luna nocturna quien mató a la píldora de la gran prisión y la píldora de los 100 fantasmas, y de ahora en adelante, el clan de los 100 murciélagos fantasmas. Será eliminado del mundo de los demonios. ¿Qué? Nightmon Pill mató a los dos grandes Youkai, Orochimaru y Akukimaru. Además, el clan Undre Ghostbat será eliminado del mundo de los demonios a partir de ahora. Los monstruos del clan Inu Demon miraron a Nightmon Maru en estado de shock, sigue siendo esta la píldora Nightmon que conocemos. Mataste a Orochimaru y Orochimaru, y destruiste el clan de los 100 murciélagos fantasma. Incluso Linguiu y Mortal He también era hermosa con brillo en sus ojos. MMM. Nightmon Pill la sintió cuando escuchó esto, y luego miró a Linguiu y Mortal He y sonrió misteriosamente. Y no solo, hay noticias aún más impactantes. Más noticias impactantes. Linguiu y Mortal He estaba desconcertada cuando escuchó esto. Y al momento siguiente, el antiguo patriarca del clan Demonio Inu dijo con un tono orgulloso. A partir de hoy en adelante, nuestro clan Demonio Inu será la nueva familia real del gran reino occidental. Una noticia demoledora suena en los oídos de los monstruos del clan de los perros Demonio. ¿Por qué? El viejo patriarca mira al Youkai del clan Inu Demon cada vez, Nightmon Maru, él, mata a la familia Ocelote y escapa del gran país del oeste. El clan Ocelote fue asesinado por la píldora de la luna nocturna y escapó del Great Western Country. El Inu Demon clan se ha convertido en la nueva familia real del gran reino occidental. Estas dos noticias sorprendieron a los monstruos de la familia de los demonios perros sin hablar, y sus cerebros parecían estar muertos y en cortocircuito, y se calmaron con esta impactante noticia. Incluso la expresión del Ingui y Mortal He sostenida por Yeyue Pil se congeló, como un hombre de madera, sin saber cómo reaccionar. Este, este, patriarca, ¿es esto cierto? Un anciano monstruo superior del clan de los perros demonio que se estaba muriendo miró al viejo patriarca y preguntó con voz temblorosa. Sí, es, verdad. El viejo patriarca asintió vigorosamente cuando escuchó esto. Dios bendiga a mi clan de perros demonio. Cuando el anciano moribundo escuchó esto, de repente se echó a llorar, incapaz de evitarlo. Hace más de 500 años que nací. El clan de los demonios caninos vive bajo el dominio del clan Ocelote. No esperaba ver al clan Inu Demon convertirse en la familia real del gran reino occidental en mis años crepusculares. Por un tiempo, el anciano moribundo del clan de los perros demonio estaba muy emocionado en su corazón, y ese orgullo, alegría y alivio brotaron de su corazón. El viejo es heterosexual en esta vida. El anciano del clan de los perros demonio de repente se volvió hacia su cuerpo y levantó la cabeza hacia el cielo con un largo rugido, y luego se tumbó lentamente en el suelo con una sonrisa en su rostro. Tenía una sonrisa satisfecha y alegre en su rostro, pero el poder demoníaco comenzó a colapsar. Anciano. Ladró el youkai del clan demonio perro, pero el anciano no respondió. El anciano de la noche se ha ido. Al ver esto, el viejo patriarca dijo lentamente con un suspiro. El anciano moribundo de este clan demonio se ha ido. Es demasiado viejo para poder resistir la erosión del tiempo. Pero se fue sin rastro de arrepentimiento. Porque cuando se estaba muriendo, escuchó la emocionante noticia de que el clan demonio inu se había convertido en la nueva familia real del gran reino occidental. Se fue sin remordimientos y con alegría. Entierra al anciano de la noche. Finalmente, el anciano patriarca agitó la mano. ¿Sí? Los monstruos del clan de los perros demonio no estaban muy tristes por la muerte del anciano de la noche, y originalmente era un anciano que se estaba muriendo. La muerte es cuestión de tiempo. También fue una gran alegría escuchar que el clan inu demon se había convertido en la nueva familia real del gran reino occidental antes de morir. Señor Yasuki Maru. Y el prestigio de la píldora de la luna nocturna en el clan demonio perro fue instantáneamente como el cielo. Primero, mató a Great Trison Pil, Undre Ghost Pil y al clan Undre Ghost Bat, y finalmente mató a la familia Ocelot para escapar del gran reino occidental. Con este acto audaz, Naimon Maru ha conquistado por completo a todos los yokai del clan demonio perro con su encanto de personalidad. Por el prestigio de Naimon Pil, el viejo patriarca estaba muy satisfecho. Debido a que tarde o temprano el clan inu demon tendrá que entregar a Naimon Pil, esta situación es buena. Yajetsu Maru, eres tan poderoso. Lin-Yue Immortal Ji, que volvió en sí, miró a Naimon Pil con adoración. Soy más poderoso. Naimon Maru sonrió sonriente cuando escuchó esto. Punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre. Lin-Yue Immortal Ji no entendió cuando escuchó esto, pero solo mirando la expresión de Ye-Yue Pil, ya había adivinado algo. No. Pude evitar mirar hacia abajo y sonrojarme. Olvida nuestro acuerdo. Al ver esto, Orochimaru continuó. HMM. Jaja. Al ver esto, Naimon Pil soltó una carcajada, lo que podría hacer que Lin-Yue Immortal Ji, que siempre había sido fría y orgullosa, tuviera una postura de hija tan pequeña. ¡Qué gran logro! Ha cambiado. El reino del grano este ha cambiado el cielo. Orochimaru y la píldora de los Cien Fantasmas fueron asesinados por la píldora de la luna nocturna del clan Demonio Inu, y el clan de los Cien Fantasmas Murciélagos casi fue aniquilado. El clan Ocelote también fue asesinado por la píldora Naimon del Inu Demon Clan como un perro que perdió a su familia y escapó del gran país del oeste. El Inu Demon Clan se ha convertido en la nueva familia real del gran reino del oeste. No mucho después, la noticia de la extinción del clan Undre Ghostbat y la fuga del clan Ocelote se extendió por toda la raza de monstruos del gran reino occidental. Incluso algunos Joukai fuera del país Onishi han oído hablar de la reputación de Orochimaru. ¿Otro Joukai genio que espera convertirse en una generación de reyes demonios? ¡Bum! La sangre de este genio Joukai debe ser deliciosa. H.M.P.H. El genio definitivamente no crece hasta la cima. Algunos seres antiguos tuvieron diferentes reacciones después de escuchar el nombre de la píldora Naimon. Algunos descartaron, algunos miraron con frialdad y algunos expresaron interés en Naimon Pyl. Reino Demonio. Nunca ha estado tan tranquilo en la superficie. Duérmen o se retiran o exploran secretos antiguos para poder entrar en reinos superiores. Sin embargo, las razas de monstruos del gran reino occidental han explotado una tras otra. Porque sabían que un nuevo gobernante y una familia real estaban a punto de nacer en el reino del gran oeste. Sin embargo, para verificar la veracidad de los hechos, los monstruos del grupo acudieron al clan del clan de los 100 murciélagos fantasma y al clan del gato o celote. Silbido. El clan del demonio lobo, el clan del demonio cerdo, la tribu del demonio toro y otros monstruos se quedaron boquiabiertos cuando vieron al clan del clan de los 100 murciélagos fantasmas lleno de extremidades rotas, y sus ojos se sorprendieron. Vi que la tierra estaba manchada de sangre, e incluso se formaron pequeños charcos de sangre en algunos lugares, y aparecieron burbujas en los charcos de sangre. Cuando el muñón emerge, los youkai continúan cayendo. Incluso el enorme resentimiento de los monstruos de la familia Undregostba después de su muerte dio a luz a algunos rayos fantasma. ¿Cuántas horribles masacres tuvieron lugar? Esas carreras de monstruos no se pueden imaginar. El rebelde clan de los 100 murciélagos fantasma, incluso el clan de los ocelotes que domina el reino del gran oeste, nunca se ha rendido. Pero fue asesinado por la píldora Nightmoon. Noche Luna Maru. Este nombre es como el Shinigami y circula entre los youkai del gran reino del oeste. También hay youkai que fueron a la tierra del clan de los elote. También había sangre y miembros rotos, y ninguno de los monstruos del clan ocelote estaba vivo. Una vez que el gobernante del gran reino occidental fue asesinado como un perro que perdió a su familia, huyó y el youkai tuvo una nueva comprensión del poder de Yasukimaru. No hay que meterse con Orochimaru. No te metas con la familia del demonio canino. A partir de entonces, el clan Inudemon fue la familia real del gran reino del oeste, y Nightmoon Pill fue el rey del gran reino del oeste. En este momento, las 100 tribus del gran reino del oeste se rindieron. Lin Yue, mira esta larga noche. Noche. Después de un día de carnaval, los monstruos perros y los monstruos descansaron, y Nightmoon Maru aprovechó la noche para tocar la residencia de Lin Yue Mortal He. Knock knock knock. Nightmoon Pill llamó a la puerta del tocador de Lin Yue Mortal He con una gran sonrisa, y envolvió los alrededores con encanto. Punto 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 punto. Las cejas de Lin Yue Mortal He no pudieron evitar temblar cuando escuchó la voz de la esquina, y toda la persona no pudo evitar sentirse indescriptiblemente tímida. Terminó. Terminó. Él viene. ¿Realmente viene qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo echas a patadas o lo obedeces? El corazón de Lin Yue Mortal He también estaba lleno de contradicciones, después de todo, era la primera vez, y nuestra princesa Lin Yue también estaba tocando la batería en su corazón. Pero en la superficie, ella no habló, como si no hubiera escuchado la voz de Orochimaru. Eso es. Eso es. No debería haberlo escuchado, no sabía nada, el enredado Lin Yue Mortal He decidió ignorar al invitado no invitado Yeyue Maru que vino de visita en medio de la noche. Es como si un avestruz estuviera en peligro y enterrar a la cabeza en la arena. Oye, oye. Nightmon Peel escuchó que Lin Yue Mortal He adentro no se movió, dejó escapar una risa engreída y luego empujó la puerta. Uf. Temprano en la mañana. Suspiro en mi corazón. El bloque de hierro de uno de los seis tipos de la armada es demasiado bueno para usarlo. Es realmente especial y fácil de usar. Wow. Entonces Nightmon Peel agitó su mano para quitar el encantamiento fuera del tocador de Lin Yue Mortal He y se pavoneó hacia atrás. Ejem. Pero antes de que pudiera dar dos pasos, escuchó una vieja tos. Noche Luna Maru. La figura un tanto digna del viejo patriarca apareció en el frente de Nightmon Peel. Patriarca. Al ver esto, Nightmon Maru dijo hola con una cara rígida. Acabo de salir del tocador de la hija de la gente, déjame conocer al padre, esto, es realmente vergonzoso. Me pregunto si podré sostener a mi nieto mientras viva. El viejo patriarca no parecía ver la vergüenza de Nightmon Peel, y solo. Luego dijo casualmente. Esta vez, destruiste al clan de los cien murciélagos fantasma y al clan del gato leopardo que mataron y escaparon del reino del grano este. Nuestro clan de demonios perros tiene una gran reputación en el país del gran oeste e incluso en todo el mundo de los demonios, y ya es reconocido como el maestro del gran reino occidental. Esto hará que los enviados de todas las razas del gran reino occidental vengan a visitar nuestro clan, así que debes estar listo para ir a recibirlo. Cien razas vienen a la dinastía. Debido a la aparición de la píldora Nightmon, el clan demonio Inu ha sido reconocido como el señor del gran reino occidental. Luego, las otras razas de monstruos del gran reino occidental, naturalmente, tienen que venir a dar obsequios y adorar, al igual que el emperador ascendió al trono, la dinastía Manchu fue civilizada y marcial, y la gente del mundo se inclinó. El que no venga no le dará la cara a la familia del demonio perro. Eso sí, no será que el jefe del grupo no le dé cara a la familia del demonio canino. El clan de los cien murciélagos fantasma casi fue aniquilado. La familia de los elote fue asesinada y huyó del Great Western Country. Las otras razas de monstruos se han asustado. Y el viejo patriarca le pidió a Nightmon Maron que aceptara el significado de las cien tribus que llegaban a la dinastía. Es que después de la píldora de la luna nocturna, será el amo del reino del gran oeste, no el viejo patriarca. Por supuesto, es imposible que el viejo patriarca obedezca al público. Después de todo, entre algunos grupos étnicos del reino del gran oeste, también hay grandes monstruos. Bien. Nightmon Maru asintió cuando escuchó esto, y no se negó. Luego miró así a el tocador de Linjue Immortal Hi y le dijo al oído. Linjue, ve conmigo. Nightmon Maru se convirtió en el rey del gran reino occidental, y Na Linjue Sen Hi fue su reina. Linjue Xi An Hi no respondió cuando escuchó esto, pero después de un rato, la puerta de su tocador se abrió con un crujido. Linjue Immortal Hi habló con una túnica blanca, su cabello largo revoloteaba y una marca de media luna en sus cejas. Toda la persona es noble y fría. Lentamente dio un paso adelante y agarró el brazo de Orochimaru, pero todavía había algo de incomodidad en sus ojos después de ver al anciano patriarca. Acabo de probar la fruta prohibida con Yogetsu Maru anoche, y hoy mi padre me tocó y nadie se avergüenza. Vamos. Para estimar la cara de Linjue Immortal Hi, Nightmon Pill la llevó a volar al cielo primero. Los dos volando a través de las nubes, como una pareja de hadas. Después de que Orochimaru llegara al yokai superior, ya podía volar. Ha nacido una nueva familia real, y ahora el clan demonio inu gobierna el reino del gran oeste. Me pregunto si Nightmon Maru-sama es bueno para hablar. Espero que Lord Yasuki Maru sea un maestro benévolo. En la plaza del territorio del clan demonio perro, los monstruos mensajeros de todas las razas discutieron uno tras otro. Muchos yokai expresaron su preocupación. Una vez que Yogetsu Maru fuera un rey brutal, sería un desastre para los yokai de todas las razas en el reino del gran oeste. Silencio. Silencio. Lord Yasuki Maru está aquí. En este momento, Ajia, del tamaño de un puño, gritó mientras saltaba sobre una plataforma alta. Lord Yasuki Maru está aquí. Cuando los monstruos escucharon esto, todos se calmaron y miraron a las dos figuras que volaban en el cielo. Todos los monstruos solo sintieron que sus ojos se iluminaron cuando lo vieron, y todos querían un par de inmortales en sus corazones. Los monstruos también se ven inevitablemente bien. Y la aparición de Naimon Pill y Lingyue Immortalji está naturalmente fuera de toda duda. El enviado del clan demonio lobo se encuentra con Lord Naimon Maru. El enviado del clan del demonio cerdo se encuentra con el señor Yasuki Maru. El clan de los demonios serpiente. Los enviados de las 100 tribus se arrodillaron sobre una rodilla y gritaron respetuosamente. 100 razas vienen a la dinastía. Es espectacular. Los monstruos del clan de los perros demonio como Douya Pill y Bloodmon Pill que estaban viendo la ceremonia se emocionaron cuando vieron esto. Y algunos de los monstruos de la generación anterior de la familia de los demonios perros son aún más llorosos. 100 razas llegan a la dinastía. ¡Qué gloria! Inesperadamente, también seremos testigos de la gloria y la grandeza de la familia de los demonios perros algún día. La gloria me pertenece, y estoy con, todos juntos. Esqui. La fuerte voz de Orochimaru sonó, es como la encarnación de un noble que se ha transmitido durante miles de años, y en este momento es majestuoso, santo e inofensivo. Señor Xiei Eyuemaru. Cuando los monstruos escucharon esto, se levantaron, pero cuando miraron hacia arriba, todos se inclinaron en sus corazones cuando vieron la majestuosa y sagrada Naimon Pill. Para celebrar el reinado de Lord Naimon Maru en el Gran Reino Occidental, mi clan de lobos demoníacos presenta especialmente una perla de nochevieja de mil chinos. En este momento, el mensajero del clan Lobo Demonio llevaba un camino de caja. Mis ofrendas del clan Demonio Cerdo. Mis ofrendas del clan Demonio Serpiente. A continuación, los enviados de varias razas ofrecieron regalos a Naimon Maru, que era una señal de su misión al dominio de la Gran Píldora de Naimon. Reino Occidental. El anfitrión. Maestro. Esos tipos sucios del clan Goblin dijeron que le diera un mensaje al maestro. De repente, Aka saltó frente a Orochimaru. Mensaje. Naimon Maru se interesó cuando escuchó esto y preguntó. ¿Qué noticias? Cuando Ajia escuchó esto, saltó y dijo. Al principio, le pregunté, no dijo si estaba vivo o muerto. Más tarde, dije que si él no lo decía, no podrías ver al señor Yasukimaru. Fue entonces cuando el tipo dijo encubiertamente, son noticias sobre Konjunya. Después de hablar, preguntó desconcertado. Maestro, ¿qué es Konjunya? ¿Es un bebé? Las noticias de Konjunya. Cuando Naimon Pil escuchó esto, todo el cuerpo del tigre se sorprendió. Y sus ojos no pudieron evitar brillar. Konjunya. Esa es un arma mágica suprema de la antigüedad. Tiene un poder destructivo invencible y puede comunicar la existencia del inframundo. El poder de Grim Rapper puede succionar a los enemigos al inframundo, mientras que Konjunya puede convocar a los muertos del inframundo. Esto muestra el horror de Konjunya. Aunque se dice que el dios de la lucha contra los fantasmas también es un arma malvada de alto nivel, es simplemente un hermano menor en comparación con Konjunya. Debes saber que el ki malvado del dios fantasma luchador en el libro original fue entregado fácilmente por la píldora asesina, y el ki malvado de Konjunya era el pico del rey diente luchador, y tuvo que ser reprimido cuidadosamente. Una vez comparados, puedes ver la brecha entre los dos. ¿Qué tipo de diente de nube es importante para el maestro? Al ver la reacción de Orochimaru, Asuki preguntó con desconfianza. MMM. Naimon Maru definitivamente asintió y agitó su mano. Deja que ese mensajero del clan Goblin venga a verme, si sus noticias son ciertas, haré todo lo posible para cumplir con su pedido. ¿Sí? Aka escuchó esto y se fue. Pero en su corazón, exige que el mensajero del clan Goblin haya tenido mucha suerte, y Lord Yasukimaru, el señor del gran reino del oeste, accedió a conocer a uno de los suyos. Orochimaru es el rey del gran reino del oeste. Una promesa. Lo que digas contará. Por un momento. Norisama conoce al señor Yasukimaru. Bajo el liderazgo de Akuka, un pequeño youkai de unos 30 centímetros de altura, vestido de piel verde y feo se arrodilló a los pies de Yogetsumaru. Levantarse. Orochimaru agitó su mano, luego miró al mensajero del clan Goblin. ¿Cómo decirlo? Es muy similar a la visión malvada del sirviente de Sesomaru en el futuro, por supuesto, la visión malvada también es el youkai del clan Goblin. Los duendes pertenecen al tipo de monstruos de nivel extremadamente bajo en el mundo de los demonios, se puede decir que la mayoría de ellos son monstruos misceláneos, y las élites entre ellos también son monstruos de nivel medio y bajo. Sin embargo, la capacidad de reproducción y la capacidad de supervivencia de este monstruo son extremadamente fuertes y, en general, más del 90% de los lugares en el mundo de los demonios tienen sus figuras. Es como una hormiga. Aunque son débiles, su grupo es enorme. Casi en todo el mundo. Señor Xieieyue Maru. Y Eli se levantó respetuosamente cuando escuchó esto. Sin embargo, su cabeza estaba baja y su cuerpo estaba casi doblado como un raquitismo. Esta es la declaración de los débiles a los fuertes, al igual que los lobos se acostarán en el suelo y mostrarán su vientre cuando vean al rey lobo. ¿Dijiste que sabías las noticias de Tiangongyun? Orochimaru no dijo tonterías y preguntó directamente. Después de hablar, los ojos de Naimon Maru miraron a Eli a la ligera. Si la noticia es cierta, ¿qué le pide la otra parte que cumpla? Pero atrévete a mentirle, entonces el clan Goblin del Gran Reino Occidental puede ser eliminado. Y Eli fue observado por la mirada indiferente de Orochimaru, y estaba asustado en un espíritu agitado en su corazón. Apresuradamente halagado, Sí, señor Yasukimaru. Genial, ya sabes, los clanes Goblins estamos repartidos por todo el reino de los demonios. Aunque somos débiles, impotentes e incluso cobardes, los Goblins somos definitivamente excelentes comerciantes, y siempre podemos oler cualquier oportunidad de negocio, al grano. Orochimaru interrumpió con frialdad. ¿A quién le importa lo que hagan los Goblins? Hay pedos para suelte rápidamente, y hay palabras para decir rápidamente. Menos que viví. ¿Sí? Beish. Beish. Interrumpido por Naimon Maru, y el reino se atrevió a hablar mucho y dijo en pocas palabras. Dado que nuestro clan Goblin comercia entre nosotros, estamos muy bien informados. Y hace medio año, mi primo en el territorio del clan de las Bestias del Trueno en el este de la Tierra recibió noticias de que el patriarca del clan de las Bestias del Trueno parecía estar buscando al legendario Konjunya. Después de hablar, Yeliyou miró la píldora Naimon y dijo con cuidado. Sabes, Konjunya es un arma mágica suprema transmitida desde la antigüedad. HMM. Yasukimaru asintió después de escuchar el libro original, El. Cielo. Volador. Y. Los dos monstruos de la familia Abenlitunderbe hasta asesinados por Inuyasa. Este. Clan también es una raza de monstruos extremadamente poderosa, nacida para controlar el Trueno. Por supuesto, en la época de Inuyasa, la familia de las Bestias del Trueno había comenzado a declinar, pero en esta era, la familia de las Bestias del Trueno también era famosa en el mundo de los demonios. Su prestigio no es mucho peor que el del clan Ocelote, y hay varios monstruos grandes en el clan, pero su clan no está en el territorio del Gran Reino Occidental. El famoso patriarca del clan Tunderbeast está buscando a Tian Kong Cloud, luego, 9 de cada 10, realmente recibió la noticia de Tian Kong Cloud, y definitivamente no está persiguiendo el viento. Orochimaru pensó para sí mismo. Si no hay certeza, ¿cómo puede la otra parte buscar la nube Tian Kong? Dilo. ¿Cuáles son tus requisitos? Después de reflexionar por un momento, Orochimaru miró a Yeli y preguntó a la ligera. Gran señor Nochelunamaru, Yeli no se atreve a tener otros requisitos, solo para pedirle al señor Nochelunamaru que proteja la seguridad de nuestro patriarca duende en el territorio del Gran Reino Occidental. Yeli dijo respetuosamente cuando escuchó esto. ¿Cómo desees? Orochimaru agitó su mano ligeramente, y una pizca de cabello manchado con su poder demoníaco cayó en la mano de Yeli. A partir de hoy, todos los Goblin Youkai del Gran Reino del Oeste estarán protegidos por mi Nightmoon Pill. Si alguien toma la iniciativa de lastimarte, haré que sus cabezas caigan al suelo. La voz indiferente y dominante de Orochimaru, suena en los oídos de Yeli. Gracias, señor Yasukimaru. Yeli se arrodilló profundamente en el suelo y se inclinó ante Nightmoon Pill, agarrando el puñado de cabello que Nightmoon Pill le dio en su mano. A partir de hoy, la familia Goblin, tranquilos. Retirarse. Yasukimaru miró a Yeli para retirarse, pero en su corazón tenía la idea de abandonar el clan demonio Inu e incluso el Gran País del Oeste. Lo primero es ir a buscar a Konjunya. 2. Llevo tanto tiempo en Inuyasa World, y aún no me he ido, es hora de salir y echar un vistazo. Está tan decidido, cuando el clan de los perros demonio esté asentado, dejaré el reino del Gran Oeste. Yajetsumaru pensó para sí mismo. Cien razas llegan a la dinastía. Tres días después, los enviados de las diversas razas se fueron y, por supuesto, Nightmoon Maru también liberó su misericordia a las razas del Gran Reino Occidental. Dijo que no gobernaría las razas del Gran Reino Occidental tan cruelmente como el clan de los Ocelotes. Sin embargo, quien se atreva a ofender a su majestad o provocar al clan de los perros demonio, el clan de los Cien Murciélagos Fantasma y el clan de los Ocelotes son su final. Bajo el palo grande y las fechas dulces de la píldora Nightmoon, los monstruos de todas las razas en el Gran Reino Occidental expresaron su aprobación de la regla del clan demonio Inu, y nadie saltó para hacer un segundo intento. Es tan poderoso, todas las razas han reconocido la regla de nuestro clan de perros demonio. Dou Yamarud dijo con una mirada de emoción. Los otros youkai del clan de los perros demonio también se veían orgullosos y alegres. Todos. Y en este momento, apareció Nightmoon Pill, interrumpió los aplausos de todos y dijo a la ligera. Los clanes del Gran Reino Occidental están subordinados a mi Nightmoon Pill, no al Inu Demon Clan, debes entender este. Esto. Cuando los monstruos del clan de los perros demonio escucharon esto, todos mostraron culpa, y todos ellos instantáneamente bajaron la cabeza del estado de Osi. El clan demonio Inu eliminó el poder de combate personal de la píldora de la luna nocturna y, en términos de fuerza general, estaba entre los cinco primeros de los monstruos de todas las razas en el Gran Reino Occidental. Y mira a la familia Ocelote y la familia de los cien murciélagos fantasmas en ese momento. Además del Patriarca, hay cinco monstruos grandes de nivel ordinario. Aunque solo hay dos grandes monstruos en el clan de los cien murciélagos fantasma, tienen un fuerte encantamiento. ¿Qué pasa con la familia de los perros demonio? Excepto por el Patriarca, el viejo Gran Youkai, no había nada. ¿Por qué una raza débil gobierna el Reino del Gran Oeste en el Reino Demoníaco de los débiles y los fuertes? ¿Al igual que cómo puede un lobo ser el amo de un león y un tigre? Es completamente imposible. Debes entender que el monstruo siempre tendrá garras más afiladas, colmillos más duros, monstruos más fuertes y métodos más crueles que nadie. Yasuki Maru dijo con indiferencia. Dijo esto no para culpar a nadie, sino para ilustrar un hecho. Debido a que no pasará mucho tiempo antes de que él abandone el Gran Reino del Oeste, ¿cómo puede el débil clan de demonios perros gobernar el Gran Reino del Oeste en ese momento? Deben ser conscientes de esta realidad. Al escuchar las palabras de Naimon Pill, Douya Pill fue el primero en ponerse de pie y gritar. Hermano, por favor enséñame a ser más fuerte. Señor Yasuki Maru, por favor enséñame a ser más fuerte. Señor Yasuki Maru, por favor enséñame también a ser más fuerte. Señor Yasuki Maru. Señor Yasuki Maru. Al escuchar las palabras de Douya Maru, los Youkai del clan Inuyo se pusieron de pie uno tras otro y miraron a Naimon Maru y dijeron febrilmente. Especialmente la generación más joven de Youkai del clan Inu Demon, todos miraron a Yagetsu Maru con una mirada anhelante. Muy bien. Al ver esto, Orochimaru asintió con satisfacción, y la reacción del Youkai del clan Inu Demon lo dejó muy satisfecho. En el mundo demoníaco de la jungla, no contar con nadie es mejor que confiar en uno mismo. En lugar de dejar que proteja al clan demonio Inu, es mejor hacerlos fuertes ellos mismos. Goteo sistema de selección de nivel de dios activado. Elige uno, rechaza la solicitud del Youkai del clan demonio perro. Opción dos, déjalos cultivar los suyos propios, y la recompensa aumentará un 1% el poder demoníaco. Elige tres, enseña personalmente a los monstruos del clan de los perros demonio y recompensa el método de cultivo del dominio del color armado. Drit pídale al anfitrión que elija en un minuto. En este momento, el sonido del sistema sonó de repente. Método de cultivo dominante de color armado. Los ojos de Nightmon Maru se iluminaron cuando escuchó esto, esto es algo bueno. Una forma rápida de mejorar tu fuerza. Elige la tercera opción, yo personalmente enseñaré el cultivo de monstruos del clan demonio perro. Orochimaru eligió la tercera opción sin dudarlo. Boom. Al momento siguiente, una ola de recuerdos inundó la mente de Yasuki Maru, y en un instante dominó toda la experiencia sobre el dominio del color armado. Muy bien. Tu actuación me hace muy gratificante, así que a partir de hoy, te enseñaré a cultivarte fuertemente. Después de recibir el método de cultivo dominante, Nightmon Maru miró a los muchos monstruos del Inu Clan Demonia sintió. Monstruo. Mejora de su poder demoníaco es un proceso largo, y está relacionado con su propia línea de sangre. Por lo tanto, aunque los monstruos tienen una larga vida, respectivamente, su fuerza ha sido extremadamente larga. Normalmente, es difícil hacer que un youkai sea poderoso en un corto periodo de tiempo, a menos que dejes a Inuyasa con el poderoso complemento de los dientes rotos de hierro como el rey diente. Pero el arma definitiva de los dientes rotos de hierro, ¿cuántos puede tener todo el mundo de los demonios? Pero eso era normal, y era diferente para Orochimaru, tenía todas las formas de mejorar rápidamente la fuerza de los youkai del clan Inu Demon. Por ejemplo, enséñeles el bloque de hierro, el paso lunar, el afeitado e incluso el dominio del color armado del estilo 6 de la marina. Usando estas cosas para desarrollar la habilidad de la familia de perros demoníacos, entonces la fuerza de la familia de perros demonio puede mejorarse en gran medida en un corto periodo de tiempo. Se puede decir que ha mejorado la fuerza de los youkai de la familia del demonio canino sin mejorar el reino. Gracias, señor Yasuki Maru, por favor enséñanos a ser fuertes. Todos los monstruos del clan demonio perro dijeron sinceramente. Eh. Naimon Pill sonrió cuando escuchó esto y dijo con una expresión extraña en su rostro. No te preocupes, definitivamente trabajaré duro para hacerte fuerte. Eh. Todos los monstruos del clan Inu Demon se estremecieron cuando escucharon esto, y cuando miraron la expresión sonriente de Naimon Maru, un mal pensamiento surgió en sus corazones. De verdad, los youkai de la familia del demonio perro sienten que no hay nada de malo en ello. Oye, oye. Solo escuchando a Yeyoemaru deliberadamente se burló, dijo en voz baja. Primero, una vez que participe en mi entrenamiento, no puedo renunciar, y si no funciona, lo dejaré vivir mejor que morir. Diciendo eso, Naimon Maru levantó su mano derecha y un trueno brilló en la palma de su mano. Silbido. Los monstruos del clan Inu Demon se quedaron sin aliento cuando escucharon esto, y todos sintieron profundamente que Naimon Pill no estaba bromeando. Broma. ¿Cómo es posible volverse más fuerte sin pagar? Incluso si Naimon Pill les dio el cultivo de Navis X-Style y Almed Color Domineering, tendría que completarse a través de su propio cultivo duro. En primer lugar, la técnica física que quiero enseñarte se llama Iron Block, que es un movimiento defensivo. Con este movimiento, puedes aumentar enormemente tu defensa en el combate cuerpo a cuerpo. Yasuki Maru miró al Youkai de los Inu Clan Demoníaco y dijo a la ligera. Oh Iron. Suena increíble. Espero con ansias. Los monstruos del Clan Demonio Canino estaban ansiosos cuando escucharon esto. La sonrisa en Orochimaru la cara se volvió más y más extraña. El bloque de hierro es en realidad algo similar al principio del Kigong fuerte en su vida anterior, que consiste en acelerar la velocidad de la circulación sanguínea en el cuerpo, fortaleciéndolo así. Y el método de cultivo tiene que ser golpeado, para decirlo sin rodeos, está golpeado. Pasaré tu receta. El mantra es. Orochimaru le contó al Youkai del Clan Inu Demon sobre el cultivo del bloque de hierro. Ahora, trabajen en parejas y se ataquen entre sí. Luego usen el mantra que les transmití para resistir el ataque del otro lado. Diciendo. Eso, la píldora de la luna nocturna se rompió, y un látigo de luz púrpura en su mano fue atraído hacia el píldora de luna de sangre. Con un chasquido, la píldora de la luna de sangre fue batida por la píldora de la luna nocturna. Entonces Nightmonpil miró a Bloodmonpil. Combate este dolor con el método que te di. Al escuchar esto, Bloodmonpil rápidamente comenzó a cultivarse. HMPH. De esta manera, dame movimientos rápidos, quien se atreva a ser perezoso lo haré yo mismo. Entonces Orochimaru resopló con frialdad y rugió. ¿Sí? Beish. Beish. Cuando los monstruos del Clan Demonio Perro escucharon esto, comenzaron a amarse y matarse con caras amargas, y por un momento toda la plaza resonó con gritos. ¿Y quién se atreva a ser perezoso? El látigo ancho púrpura en manos de Nightmon Maruka era. ¿Qué hay de mí? En este momento, Lingyue Immortalji miró la Nightmonpil, y su pequeño rostro estaba un poco feo. Quiero practicar así también. Aunque Lingyue Immortalji también quería volverse más fuerte, este método de cultivo de ser golpeados entre sí le dificultaba aceptarlo, y no podía dejar ir la reserva en su corazón. Por supuesto que no. Nightmonpil hizo señas cuando escuchó esto. Vamos, Fujun usa el poder demoníaco para hervir personalmente tu cuerpo por ti. El poder demoníaco perfecto de Nightmonpil podría reemplazar directamente ese cultivo estilo paliza. HMM. Lingyue Immortalji escuchó esto y se sentó frente a Nightmonpil obedientemente, y Nightmonpil levantó las manos y comenzó a ayudar. Ella cultiva. ¿Tú, cultivo también quiere, llegar allí? Lingyue Immortalji de repente se sonrojó. HMM. Debe ser exhaustivo y no ignorarlo. Nightmonmaru es serio. Punto 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 Lingyue Immortalji puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Maldita sea, este tipo, y los yokai del clan demonio perro maldijeron en sus corazones cuando vieron esto. Nos dejaste golpearnos unos a otros para cultivarnos. Puedes usar este método para cultivar con tus propias mujeres. No hay humanidad en el sexo opuesto. Incluso Douyamaru también parecía celoso, hermano, has cambiado. Ejem. Para las extrañas miradas de los demás, Nightmonpil toció ligeramente dos veces y lo ignoró directamente. Mi propia mujer es, naturalmente, lo cómoda que es venir. ¿Alguien más? ¿Viene mi tubo? Tantos yokai permitieron que Nightmonmaru ayudara, y no lo cansaron. Uff. Los monstruos acababan de dar un suspiro de alivio después del bloque de hierro Nightmonpil, pero comenzaron a rugir nuevamente. El siguiente es el método de cultivo del afeitado. El siguiente es el método de cultivo de Yoebum. El siguiente es el método de cultivo para armar el color dominante. Siempre ha sido clan así a los monstruos del Inudemon clan, y los yokai del Inudemon suben al viejo patriarca y bajan a los monstruos de nivel medio y bajo que no se han convertido en formas humanas. Tiantian fue perseguido por Nightmonpil para cultivar. Eso es increíble. Eso es increíble. Hermano. Crucé el nivel y derroté a uno de los mejores yokai del clan del demonio cerdo, que es realmente poderoso. En el clan del clan demonio Inu, Doyamaru miró a Yasukimaru y rugió feliz. MMM. Orochimaru asintió con satisfacción al escuchar esto. No es en vano, me tomé el tiempo para señalarte. Doyamaru es el hermano menor de Nightmonpil, y cuando cultiva, naturalmente le abre una pequeña estufa. Y Doyamaru, que había cultivado el estilo Navisix y dominaba el color armado, cruzó el nivel y derrotó a los mejores monstruos. Debes saber que Doyapil no tiene espadas demoníacas. Abominable. Casi derrotó al mejor yokai del clan demonio Lobo. La píldora de la luna de sangre en el costado no estaba dispuesta a escuchar esto. Desde que cultivó el Navisix y Almed color Domineering, su fuerza también ha aumentado considerablemente. Es casi comparable a los otros miembros del clan son los mismos, y su fuerza ha aumentado considerablemente. Esta ola de clanes de perros demonio es simplemente una fuerza que se dispara. Nos enseño es verdaderamente mágico. Originalmente, cuando era viejo, ya estaba en el fondo de los grandes monstruos, pero ahora me temo que no hay nadie en los grandes monstruos ordinarios que sea mi oponente. Un destello de esencia brilló en los ojos del viejo patriarca. Durante este tiempo, su fuerza también aumentó considerablemente. Se puede decir que en el gran reino occidental, a excepción de la píldora de la luna nocturna, él es el segundo maestro. Y Lingyue Immortal Himiró a Yeyue Pil aún más obsesivamente. Con la ayuda del poder demoníaco perfecto de Nightmon Pill, después de tres meses, su fuerza ha superado la de sus parientes anteriores. Básicamente, puede competir con un gran youkai ordinario. Todo es por el señor Yasukimaru. Todos los youkai del clan Inu Demon miraron a Yasukimaru con adoración y pensamiento. Finalmente, puedo dejar el reino del grano este con tranquilidad. Y Orochimaru también se sintió aliviado. Sin él, el clan del perro demonio también puede controlar los principales grupos étnicos del gran reino occidental. En términos de seguridad, utilice los cadáveres de la gran píldora de la prisión y la píldora de los 100 fantasmas como el núcleo del poder del demonio, y establece un encantamiento dentro de un radio de 3 millas de los Inu, área del clan del clan demoníaco. El poder de ataque no puede alcanzar el nivel del monstruo o grande de rango medio, y es imposible romper este encantamiento. Además, incluso el monstruo o grande de nivel medio no puede romper el encantamiento dentro de un cierto periodo de tiempo. Y una vez que el encantamiento es atacado violentamente, también puedo sentirlo, y puedo apresurarme a regresar tan pronto como sea posible. Yasukimaru pensó para sí mismo. Había preparado todo para su partida. El encantamiento guardián es uno de los medios. Con el poderoso guardián enchantment, el Inu Demon Clan puede esconderse dentro de un enemigo invencible y esperar su rescate. La fuerza de los miembros del clan también es mucho más fuerte ahora, y mientras continúes cultivándote, el poder de Navi Zixi Almed Color Domineering será cada vez más fuerte. Mirando al clan demoníaco Yohetsumaru que era duro, estaba muy complacido. Si el clan del perro demonio es bueno y vago, es inútil dar un método de cultivo poderoso. Pero, afortunadamente, no se perdieron debido al poder de la píldora de la luna nocturna. He dominado el color armado dominando a mí mismo. Yasukimaru levantó su mano derecha, y su mano derecha se volvió de un color negro intenso. Como el acero, florece con una textura pintoresca. Después de tres meses, con una experiencia de adoctrinamiento sistemático, Night Moon Pill realmente dominó el color armado dominando perfectamente. Aunque el reino no ha mejorado, mi fuerza ha aumentado en un 50% en comparación con antes. Yajetsumaru exclama en su corazón. En tres meses, su efectividad de combate personal se ha disparado en un 50%. Antes. Su fuerza no es comparable a la del patriarca del clan Ocelote, sin contar el encantamiento, y nadie puede ayudar a nadie si realmente quiere pelear. Eso sin mencionar la supresión de personas con vida para decir derrotar o incluso matar, eso es simplemente imposible. Pero ahora es diferente, Orochimaru siente que puede matar fácilmente al patriarca del clan Ocelote. Junto con la técnica de encantamiento del clan de los 100 murciélagos fantasma, Night Moon Pill se preguntó a sí mismo que podría ser invencible en las filas de los grandes monstruos de rango medio. Simplemente no sé si mi fuerza puede luchar con monstruos de alto nivel. Orochimaru pensó para sí mismo. Los grandes youkai ya son raros y se les conoce como señores de un lado. Y los monstruos grandes de rango medio son aún más raros, y solo se puede producir un monstruo grande de nivel medio de 20 monstruos grandes ordinarios. En cuanto a los monstruos de alto nivel. Esas son todas existencias legendarias, y no han aparecido una sola vez en todo el mundo de los demonios durante décadas. Por supuesto, no es que no haya monstruos de alto nivel, pero los grandes monstruos que han alcanzado ese nivel, básicamente persiguen otro objetivo, no dominar el mundo. Más allá del gran youkai. Yajetsumaru recordó algunas de las palabras que el viejo patriarca le había dicho, una vez que la fuerza del youkai alcanzara al gran youkai de alto nivel, buscarían un gran avance a un nivel superior. Ve más allá del gran youkai. ¿Qué es exactamente después de superar al gran youkai? Orochimaru tampoco lo sabe. Pero ese es el objetivo final que persiguen todos los youkai. Por supuesto, superar al gran monstruo o algo así es demasiado para Nightmon Pill, pero debe haber algunos seres poderosos en este mundo que han alcanzado el gran monstruo de alto nivel o incluso más fuertes. Por ejemplo, Osen, Inuyasa rompe directamente el poderoso encantamiento de Naraku después de obtener su poder demoníaco. También están los cuatro dioses luchadores de la isla Penglai, y el rey douya no destruyó al enemigo durante su vida. Además de Dragon Bone Essence, el rey douya en su apogeo luchó hasta la muerte y perdió la mayor parte de su vida antes de sellar la existencia. Si no fuera por la batalla entre Fifting Talking y Dragon Bone Essence, que resultó gravemente herido y casi muere, habría muerto a manos de un guerrero humano en Instant Fierce Pill. Por supuesto, la fuerza de la esencia de la quilla no se puede ver en términos de cuando Inuyasa la mató. Después de todo, en ese momento, el rey douya lo había sellado durante 200 años, y su fuerza no era una en diez. Y ese impredecible Grim Reaper. ¿Qué tan fuerte es Grim Reaper Ghost en su apogeo? En el libro original, se dice que el rey douya robó su poder demoníaco antes de herirlo. Note la palabra Plagio. ¿Qué significa? Solo roba. El rey douya en su apogeo se enfrentó al fantasma del dios de la muerte en su apogeo, y solo podía robar el poder demoníaco de las personas, no arrebatarlo. ¿Existe una ley en el mundo de los yokai? ¿Qué significa eso? Muestra que el rey douya en la cima no puede arrebatar el poder del demonio del dios de la muerte en el período pico, y solo puede usar este medio deshonroso de robar. Se puede ver que la fuerza del Grim Reaper Ghost es aterradora. Además, incluso el fantasma Shinigami, que fue robado por el rey douya, no está en su mejor estado, y su fuerza se ha desplomado, y también tiene que unir fuerzas con Inuyasa, lo derrotó con su propio poder demoníaco. Piensa en estos muchachos, mi fuerza todavía es un poco inadecuada. Orochimaru soyoso en su corazón. Mi propio lado finalmente ha llegado al nivel del gran monstruo. En cierto encantamiento, la familia está llena de poder demoníaco, y su fuerza ha alcanzado el nivel del gran monstruo. Yagetsumaru, una mirada de odio apareció en sus ojos. Fue el hombre que mató a la sangre de la familia Ocelote y los mató para escapar del gran reino occidental. También fue ese hombre quien hizo que su propio lado sufriera mucha humillación. Odiar. Odiar. En el futuro, mis parientes definitivamente harán pedazos la píldora de la luna nocturna y pisarán al clan de demonios perros para vengar el odio en mi corazón. Parientes. Estabiliza tus emociones. En este momento, habló el patriarca del clan Ocelote, que tenía el rostro algo seco. No te preocupes ahora, Orochimaru no es algo con lo que puedas lidiar ahora. Sin embargo, mientras refines la vitalidad de los seis grandes monstruos de nuestro clan Ocelote, definitivamente podrás superarme en ese momento, y luego será el momento de que líderes al clan Ocelote para matar a los Great Western Kingdom y vengar a nuestro clan. Los ancianos asintieron cuando ya escucharon esto, pero odiaban aún más a Nightmoon en sus corazones. Punto para. Darle el poder de resistir la Nightmoon Pill, su padre era el de los cinco grandes monstruos del clan Ocelote y fue dispuesto a sacrificarse para cumplirlo. Como los familiares no odian. Solo al matar a Nightmoon Pill y al Inu Demon Clan puedo resolver el odio en mi corazón. No pasará mucho tiempo antes de que regrese, Nightmoon Maru, espérame. Orochimaru no sabía que el enemigo de la familia secreta lo estaba mirando, y la fuerza de la otra parte estaba explotando, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera superar al patriarca del clan Ocelote, que era un monstruo de rango medio. Linjue, deberíamos irnos. Nightmoon Maru se estaba preparando para dejar el reino del gran oeste con Lingyue Immortal He. Todo lo que podía hacer ya Jetsumaru estaba listo, y era hora de irse del país Onisi. MMM. Lingyue Immortal He asintió cuando escuchó esto, y también quería irse con la Nightmoon Pill. Manténgase seguro en el camino y regrese temprano. El viejo patriarca instruyó a Nightmoon Pill y Lingyue Immortal He. Sabía que Nightmoon Pill iba a encontrar la legendaria Xeon Demon's World Tian Kongyun de la antigüedad, y estaba muy preocupado en su corazón. Nació Kongyunya. Me temo que se moverán algunos monstruos grandes de alto nivel e incluso existencias más fuertes. Desde el nacimiento de la antigua Xeon Demon's World Kongyunya, desencadenará tormentas sangrientas, que es un presagio de desastre. Las preocupaciones del anciano patriarca estaban justificadas. No te preocupes. Nightmoon Maru sonrió levemente cuando escuchó esto, lo que hizo que el viejo patriarca. Hermano. Definitivamente me volveré más fuerte la próxima vez que nos encontremos. Y en ese momento, Doyamaru también miró a Nightmoon Pill y dijo emocionado. Creo. Orochimaru asintió. Sin su aparición, Doyamaru, el futuro Douya Kineinuda, será el protagonista de esta era, y su crecimiento también es una leyenda. Yasuki Maru creía que definitivamente sería capaz de alcanzar una altura asombrosa. Señor Yasuki Maru, trabajaremos duro también. Entonces Bloodmon Pill y otros monstruos del clan de los demonios perros también hablaron. Confiar en ti. Yeyue Maru asintió y luego tomó la mano del Ingyoe Immortal He. Vamos. Uf. Los dos volaron de la nada como nupes altísimas y niebla, volando lejos en el cielo. Trabajemos todos duro. No esperes a la próxima vez que Orochimaru regrese, aún no has hecho ningún progreso. En este momento. Definitivamente no decepcionará al señor Yagetsu Maru. Los monstruos del clan de los perros demonio tuvieron un espíritu de lucha por un tiempo. El océano dorado, tan hermoso, ¿es este el exterior del gran reino occidental? Lin-Yue Immortal He miró la tierra debajo y sollozó. Se puede decir que el gran reino occidental es un país demoníaco, lleno de monstruos, y no hay rastro de humanos en absoluto. Y fuera del reino del gran oeste, ocasionalmente puedes ver rastros de seres humanos. Eso es trigo, y así es como se ve cuando está maduro. Yasuki Maru explicó, señalando el campo de trigo de abajo. Lin-Yue Immortal He no conocía el trigo en absoluto, pensando que era un océano dorado. Trigo. Lin-Yue Xianghi estaba desconcertado, sin saber qué era. El trigo es un cultivo cultivado por humanos y su principal fuente de alimento. Orochimaru continuó explicando. Naimon Maru, sabes mucho. Lin-Yue Immortal He sollozó cuando escuchó esto. Ella no sabía que Naimon Maru, que tampoco había salido del gran reino del oeste, ¿cómo podía saber tanto? Uf. En este momento, sopló una ráfaga de viento y aparecieron capas de olas doradas en el campo de trigo de abajo, y Lin-Yue Immortal He quedó estupefacto. Es tan hermoso. El campo de trigo girando completamente atraído por Lin-Yue Immortal He. Después de todo, las mujeres son animales sensuales a los que les gustan estas cosas llamativas y hermosas. Y Yohetsu Maru de repente cambió su expresión y miró en la dirección donde soplaba la brisa. Huele a sangre. Orochimaru olió un fuerte olor a sangre en el aire. ¿Qué ocurre? Lin-Yue Immortal He arrugó la nariz, no olía nada, pero él no cuestionaría Naimon Pill. Vamos. Naimon Pill empujó a Lin-Yue Immortal He para volar hacia adelante rápidamente. Jaja. Estos humanos débiles comen piel fina y carne tierna. Delicioso. Estaba tan delicioso, mucho más delicioso que las bestias salvajes en las montañas. Abajo. Es una aldea humana, y un Yohukai alto con un cuerpo azul, un solo cuerno y un cuchillo grande está cazando a los humanos en la aldea. Corre, es el fantasma del purgatorio que viene. Todos, corran. ¿Quién nos salvará? La gente del pueblo de abajo esperaba uno por uno. Eran como presas, perseguidas por los fantasmas del purgatorio uno por uno. Mamá. En ese momento, una niña pequeña cayó al suelo mientras huía. Oye, oye. Al ver esto, el fantasma del purgatorio sonrió y el cuchillo largo en su mano se cortó. Las niñas humanas son las más deliciosas. H.M.P.H. En este momento, hubo un resoplido frío del cielo y una enorme espada presionó hacia el fantasma del purgatorio para atacar. El fantasma del purgatorio cortó con la presión de la espada que atacó, luego retrocedió unos pasos y miró al cielo con atención. Oh. Dos monstruos superiores, no sé si están vivos o muertos. El fantasma del purgatorio miró a Nightmon Pili Lingui o Immortal He con una mirada de desdén. Es un gran monstruo. Los dos monstruos superiores también se atrevieron a ocúpate de sus asuntos, realmente no sabían si estaban vivos o muertos. Ya que te atreves a ocuparte de los asuntos del maestro fantasma del purgatorio, entonces deja tu pequeña vida atrás. Pensar en el fantasma del purgatorio está a punto de hacer y... Orochimaru también estaba indiferente y listo para matar a este gran youkai que masacró humanos. Aunque es un monstruo, pero era un humano en su vida anterior, ¿cómo puede tolerar este tipo de matanza de humanos por parte de monstruos? Yajetsumaru, aunque no sé por qué estás enojado, déjamelo a mí. En este momento, Lingue Xianji habló. Como youkai, no puede entender el comportamiento de Orochimaru, pero planea practicar con el gran youkai de abajo. Bien. Nightmon Pili miró a Lingue Immortal He y asintió lentamente. Yeiyue Maru confía en que con él, no habrá problemas con Lingue Immortal He. Además, la fuerza de Lingue Immortal He básicamente puede competir con un gran monstruo. HMPH. Pequeño arrogante. El fantasma del purgatorio estaba furioso cuando vio esto. Pensó que Nightmon Pili y Lingue Immortal He unirían fuerzas para lidiar con él, pero no esperaba ver esta situación, Lingue Immortal He planeó tratar con él solo. Esto le hizo sentir que estaba subestimado y muy infeliz en su corazón. Te haré pedazos y me lo comeré antes de que pueda resolver el odio en mi corazón. Pequeño fantasma, déjate ver el poder de mi señor fantasma del purgatorio. El fantasma del purgatorio rugió y escupió una bomba de gas demoníaca del tamaño de una pelota de baloncesto hacia Lingue Immortal He con un golpe en la boca. HMPH. Lingue Immortal He resopló con frialdad y sus pies se movieron, lo que provocó que Yoe Bu lanzara el ataque del fantasma del purgatorio. Es rápido. El fantasma del purgatorio sus ojos. Parece que estos dos tipos frente a él no son diablillos ordinarios. Lucho levantó la vigilancia en su corazón. Hola. Y Lingue Immortal He resopló, su mano derecha se convirtió en un extraño color púrpura negro, y luego golpeó sus garras ferozmente hacia el fantasma del purgatorio. Vamos. Las piernas del fantasma del purgatorio estaban ligeramente dobladas, y un salto saltó del suelo, y el cuchillo largo en su mano cortó ferozmente la garra derecha de Lingue Immortal He. Du. Al momento siguiente, sonó un sonido en el cielo, y el aire se sacudió como una ola, y un huracán sopló directamente. Ups. Las malas hierbas fueron arrancadas, las ramas de los árboles grandes fueron raspadas directamente y las piedras del tamaño de un pulgar volaron hacia el cielo. Ese demonio fue detenido, es Samurai Sama. Olor maje. Olor witch. Las personas que huían en la aldea no pudieron evitar detenerse y mirar hacia el cielo. Eso fue, Hada. Cuando se reveló el rostro perfecto de Lingue Immortal He, esas personas se sorprendieron. En su opinión, Lingue Immortal He, que tenía una apariencia perfecta, un temperamento sobresaliente y luchó con el feo fantasma del purgatorio, era simplemente un hada. Por supuesto, no sabían que Lingue Immortal He era solo un hada encantadora. Abominable. En este momento, también se reveló la horrible cara del fantasma del purgatorio, miró a Lingue Immortal He y rugió. Pequeño fantasma, no seas arrogante. Solo estaba calentando. El fantasma del purgatorio estaba un poco molesto porque no derribó a un youkai superior en un solo movimiento. Oh. Entonces vas con todo a continuación. Lingue Immortal He sus ojos cuando escuchó esto. Ella agitó su pata. Gran youkai. Pero eso es todo. En la colisión de ahora, se puede decir que ella y el fantasma del purgatorio no son rival el uno para el otro, y nadie puede ayudar a nadie. El cultivo dominante del color armado de Lingue es bueno. Naimon Maru a un lado asintió. Bastardo. El fantasma del purgatorio estaba furioso cuando escuchó esto. Matarte. 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 Se elevó hacia el cielo, y las bombas de gas demoníacas del tamaño de una pelota de baloncesto en su boca escupieron una tras otra, atacando a Lingue Immortal He como una ametralladora. Y la expresión de Lingue Immortal He permaneció sin cambios, sus manos estaban envueltas en un dominante color púrpura negro armado, y continuamente volaba el ki demoníaco del fantasma del purgatorio. Con la defensa del dominio del color armado y los bloques de hierro, Lingue Immortal He podría recibir la monstruosa bomba ki del gran monstruo con sus propias manos. No es fácil meterse con la anciana. Y Lingue Immortal He voló la última bomba de gas demoníaca del fantasma del purgatorio, se apresuró en un mes y, de hecho, eligió luchar con el fantasma del purgatorio en combate cuerpo a cuerpo. Mírame menos. El fantasma del purgatorio tampoco es un buen rastrojo, levantó el cuchillo demoníaco en su mano y luchó con Lingue Immortal He. Los dos fueron tan rápidos como un rayo, convirtiéndose en dos corrientes de luz en el cielo. El cuchillo largo en la mano del fantasma del purgatorio es invencible, corta el cielo largo y baila el tigre y el viento del tigre. El viento circundante se elevó repentinamente y el gas explotó. Es como un tigre descendiendo de la montaña. Y todo el cuerpo de Lingue Immortal He está surgiendo con poder demoníaco, corridas de toros enojados, el impulso está abierto, un par de garras afiladas envueltas en color armado dominador puede contener el hierro en el barro, abrir montañas y ríos. Ella agitó sus garras, su movimiento fue fatal y, a menudo, el aire se cortó de un solo golpe, y la fuerza demoníaca cayó al suelo y dividió directamente cinco grandes canales de varios metros de largo. Al ver esto, el fantasma del purgatorio se sorprendió tanto que su corazón no debía ser golpeado, de lo contrario, temía que su vida se perdiera de inmediato. Los dos lucharon durante unos diez minutos, independientemente de la victoria o la derrota. Lingue Immortal He se volvió cada vez más valiente en la batalla, y en la batalla real, convirtió todas las enseñanzas y enseñanzas de Nightmon Pill en las suyas. Pero el fantasma del purgatorio está cada vez más asustado. Su abuela, ¿es un yokai superior tan feroz? Atrévete a presionarme para vencer a un gran monstruo. ¿Y ese tipo a un lado? ¿También es tan poderoso? El fantasma del purgatorio no pudo evitar mirar a Orochimaru a un lado, murmurando en su corazón. La Nightmon Pill a su lado repentinamente uniría fuerzas con Lingue y Mortal He para tratar con él, por lo que tenía más cuidado en su corazón. Uno es la guerra de Vietnam, más coraje. Uno es tener a Bodo en mente. Bajo tal compensación, Lingue Immortal He en realidad compitió con el fantasma del purgatorio, e incluso agradeció el significado de suprimir un poco a un fantasma del purgatorio. No más peleas. De repente, el fantasma del purgatorio se dio la vuelta y corrió. Lingue Immortal He no puede tomarlo, también hay una píldora Nightmon con fuerza desconocida en el costado, es dañino luchar, es mejor retirarse primero. Correr. Al ver esto, Orochimaru tenía una sonrisa burlona en la comisura de su boca, y una figura parpadeante apareció frente al fantasma del purgatorio. Sal de aquí. El fantasma del purgatorio rápidamente cortó el cuchillo largo en su mano hacia la píldora de la luna nocturna. H.M.P.H. Orochimaru resopló con frialdad, y su mano derecha se volvió de color negro púrpura, y en realidad agarró el cuchillo largo que estaba hacia el fantasma del purgatorio. Ding. Al momento siguiente, Nightmon Pill agarró firmemente el cuchillo largo en las manos del fantasma del purgatorio. Luego pellizca suavemente. El cuchillo demoníaco de esa fantasma del purgatorio se partió en dos. Pof. Antes de que el fantasma del purgatorio pudiera reaccionar, Orochimaru clavó el cuchillo roto en su mano en el corazón del fantasma del purgatorio. No me mates. Justo cuando Nightmon Pill estaba a punto de convertir al fantasma del purgatorio, la otra parte gritó. Señor, por favor no me mates, puedo decirte el descenso del caballo demoníaco Ianoz y la espada demoníaca Xeon Konjunya. Oh. Orochimaru se detuvo cuando escuchó esto. ¿De los cascos calientes del caballo demonio? ¿Xeon espada demoníaca Konjunya? Orochimaru detuvo al asesino del fantasma del purgatorio y no pudo evitar mirar a este tipo. Miró. Recordé, Yasuki Maru de repente recordó quién era este tipo frente a él. Es el dueño del caballo demoníaco Ianoz en el libro original, y Yagetsu Maru recuerda que él y Ianoz fueron sellados por un monje durante décadas. Más tarde, el monje fue asesinado por Baiton Xi, y luego Ianoz escapó del sello y resucitó, y luego Ianoz rescató a su maestro, es decir, el tipo frente a él que suplicó misericordia a Nightmon Maru. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, este chico simplemente escapó de la foca y quería hacer una ola, pero antes de que la ola pudiera levantarse, conoció al chico blanco. Baiton Xi no solo lo mató con un cuchillo, sino que Ianoz también reconoció a Baiton Xi como el maestro, lo que se puede decir que es bastante trágico. Por supuesto, el fantasma del purgatorio no es un buen pájaro, y se puede decir que el niño blanco que lo mata es negro comiendo negro. Dos palabras, se lo merecen. Como pocos por el hecho de que Ianoz es un caballo demonio extremadamente rápido, se puede decir que lanza a Inuyasa a las calles en términos de velocidad, y este tipo puede escupir llamas en su boca y tiene un poder demoníaco extremadamente poderoso. Lo más importante es que el casco de fuego tiene un atributo, una vez que el cuerno se encuentra con un monstruo o con un poderoso poder demoníaco, reconocerá directamente a la otra parte como el dueño. Es decir, los monstruos poderosos pueden tomar los cascos calientes como monturas, recoger el casco de fuego y usarlo como montura. Esa es una buena idea. Yasuki Maru asintió en secreto. Si quieres someter tú mismo los cascos del caballo demoníaco Ian, también es una cosa de tracción. Y este tipo realmente sabe sobre Konjunya, Naimon Maru miró pensativamente al fantasma del purgatorio. Dilo. Di todo lo que sabes. Finalmente, Naimon Pil miró al fantasma del purgatorio y dijo a la ligera. ¿Sí? Sí. Mi señor. Cuando el fantasma del purgatorio escuchó esto, asintió rápidamente e hizo una reverencia. Con una pelea en este momento, sintió profundamente el poder de Naimon Pil. Invencible. Por lo tanto, el fantasma del purgatorio optó por rendirse obedientemente y no se atrevió a cometer el más mínimo error. ¿Este tipo es útil para ti? Lin Yui Mortal Hi se acercó y miró al fantasma del purgatorio con sospecha y preguntó. No sabía por qué Orochimaru no había matado a este tipo feo y odioso de inmediato. MMM. Orochimaru asintió. Purgatorio Ghost, este es un tipo bastante útil. No solo conocía el paradero del caballo demoníaco Ian, sino que también conocía la noticia de la espada demoníaca Xeon con Junya. Estos merecen la atención de Naimon Pil. El Jano Orochimaru es en realidad un tipo de monstruo, no un monstruo y un Jano Orochimaru nacerá cada cientos de años en el mundo de los demonios debido a varios factores. Junto con las características del Jano Orochimaru identifican al señor, el prestigio del Jano Orochimaru siempre ha sido genial, y muchos se sienten orgullosos de atrapar un Jano Orochimaru como una especie de monstruo de montura. Monstruos Naimon Maru asintió cuando escuchó esto, y sabía en su corazón lo que estaba pasando. No pudo evitar dar un suspiro de alivio. Yasuki Maru estaba escuchando, demostrando que todavía tenía el valor de vivir y que no sería asesinado de inmediato. En ese momento, continuó. Y hace solo un mes, escuché que apareció un casco de llamas en la niebla negra Dase, y muchos monstruos grandes fueron a someterlo, así que también moví el corazón para enviar el casco de llamas. Entrega el casco. Cuando Ian o Orochimaru nazca, no reconocerá de inmediato a cierto monstruo como el maestro, pero el poder del demonio es fuerte hasta cierto punto y está calificado para ser su maestro. El fantasma del purgatorio está listo para enviar el flame off. Es decir, Ian o Orochimaru asintió al escuchar esto. Por supuesto, no es un gran problema para Ian o Orochimaru tener un dueño, siempre que mate al dueño original, puede quitarle a Ian o Orochimaru. En la obra original, el niño blanco mataba al fantasma del purgatorio y se convertía en el nuevo dueño de la pezuña caliente. ¿Sí? Sí. Sí. Con tu poder demoníaco, adultos, tan pronto como aparezcan los cascos calientes, inmediatamente vendrán y te reconocerán como el maestro. Cuando el fantasma del purgatorio escuchó esto, asintió rápidamente y palmeó a un caballo. HMPH. Sin más preámbulos, ¿qué pasó con Konjun ese día? Orochimaru resopló fríamente. Eso dijo. Eso dijo. El fantasma del purgatorio asintió apresuradamente, escuché la noticia de que la espada demoníaca Xeon Konjunya apareció en el lejano oriente, y ya hay muchos monstruos grandes buscándola. Mi plan es obtener el Ian o Oth primero, y luego obtener la Xeon Demon Sword Konjunya. Diciendo eso, el fantasma del purgatorio mostró una mirada anhelante. Orochimaru. Supo lo que estaba pensando tan pronto como lo escuchó. Está pensando en el imagen de montar un caballo demoníaco debajo de él. Sosteniendo la espada demoníaca suprema Konjunya en todo el mundo de los demonios el rey Douya en su apogeo tuvo que reprimir cuidadosamente a Konjunya, ¿cómo podría estar a cargo de Konjunya, un gran monstruo ordinario? Incluso Nightmon Pill no tenía mucha certeza sobre dominar a Konjunya con su propia fuerza, por supuesto, tenía un sistema, ese era otro asunto. En ese momento, tal vez el sistema pueda ayudar a Nightmon Pill a dominar a Konjunya. Señor, he terminado, vea si puede perdonarme la vida. En ese momento, el fantasma del purgatorio miró a Orochimaru y dijo con cuidado. Goteo sistema de selección de nivel de dios activado. Opción 1, liberar al fantasma del purgatorio, disculparse con él y recompensarlo con una novela de artes marciales. Opción 2, envía al fantasma del purgatorio para que sea tu sirviente y recompensa el arma de dedo de uno de los seis estilos de la marina. Elige 3, mata inmediatamente al fantasma del purgatorio y aumenta el poder del demonio en un 3%. Drit, por favor, toma una decisión en un minuto. En este momento suena el sonido del sistema. Regañar. Servidor. Es tan feo. Orochimaru miró al fantasma del purgatorio y se sacudió la cabeza, y el dios fantasma que luchaba en su mano cayó. Todavía es la realidad que el poder demoníaco ha aumentado en un 3%. Pof. Al momento siguiente, la cabeza del fantasma del purgatorio cayó al suelo y la sangre se esparció por todo el lugar. Tú, la cabeza fantasma inmortal que aún no estaba muerta, abrió los ojos y miró a Orochimaru con enojo. Si dices que sí y no me matas, ¿por qué me matas sin decir una palabra? Es tan malo. Eh. Nunca dije que no te mataría. Yasukimaru sonrió y bromeó mientras miraba la cabeza del fantasma del purgatorio. Abominable. La cabeza del fantasma del purgatorio puso los ojos en blanco cuando escuchó esto, y estaba completamente muerto. Cuando dejó caer. Boom. Tan pronto como el fantasma del purgatorio murió, el poder demoníaco en el cuerpo de Nightmon Pill se disparó repentinamente. Originalmente, su poder demoníaco solo había alcanzado la etapa inicial del Yohukai superior. Ahora se ha disparado en un 3%, directamente a la mitad del Yohukai superior. En términos de fuerza general, Nightmon Pill fue un paso más allá, 5% más fuerte que Moyo antes. Por supuesto, un pequeño avance puede tener una gran mejora, principalmente debido al poder demoníaco perfecto y al color armado dominante en el cuerpo de Nightmon Pill. La calidad del poder demoníaco perfecto es mucho mayor que la del poder demoníaco ordinario, e incluso la misma cantidad de mejora es mucho mayor que la mejora del poder demoníaco ordinario. Píldora de la noche de la luna, la inmortal Himei de Lingyue en el costado estaba llena de asombro, y podía sentir que el poder demoníaco de la píldora de la noche de la luna había aumentado nuevamente. Después de matar al fantasma del purgatorio, el poder demoníaco de Nightmon Pill aumentó repentinamente. ¿Podría ser que la píldora de la luna nocturna realmente despertara el linaje Tengu del legendario Tengu que tenía la capacidad de devorar el poder demoníaco? Lingyue Immortal He estaba desconcertado. Orochimaru era su esposo, el verdadero controlador del clan de los perros demonio, rey del reino del grano este. No importa qué secretos tuviera la píldora de la luna nocturna, Lingyue Immortal He solo lo mantendría en secreto en silencio para él. De acuerdo, vamos. Nightmon Pill tomó la mano de Lingyue Immortal He. Sígueme al Black House Swamp para atrapar Elianov. Para Elianov, es seguro que obtendrá Nightmon Pill. S.S. disculpe, mi señor, ¿es usted un dios? En este momento, una voz infantil suena detrás de Yojetsumaru. Gracias, Lord Inmortal, por matar a ese demonio y salvarnos. Una niña rosada y linda de 7 u 8 años que se inclina ante Nightmon Maru y Lingyue Immortal He. Inmortal. Orochimaru se giró al escuchar esto. Muy guapo. El corazón de la niña saltó cuando miró el rostro de Nightmon Maru, y no pudo evitar que su cabeza y su rostro estuvieran sonrojados. Eh. Orochimaru extendió la mano y levantó la barbilla de la pequeña para que la mirara. En realidad, somos Yo-Kai. Después de decir eso, Nightmon Pill tiró de Lingyue Immortal He, se dio la vuelta y voló hacia el cielo. Yo-Kai. La niña miró la parte posterior de la partida de Nightmon Maru y estuvo un poco lenta por un tiempo. No podía creer que la figura que parecía estar bajo los dioses que la rescataron a ella y a su aldea y el sufrimiento era en realidad un monstruo. Largo. Incluso si eres un Yo-Kai, Suiko definitivamente te recordará. La niña apretó los puños y se inhibió. Suiko. Nightmon Pill no esperaba que en realidad salvara al fundador de Hade of Four Souls. Cuando la bruja Suiko era una niña. ¿Y cuál es tu nombre? Xiao Suiko miró así a la figura ya borrosa de Nightmon Pill en el cielo y rugió. La voz infantil resonó en el cielo. Pero durante mucho tiempo, nadie le respondió. ¿Acabas de irte? Xiao Kuisi pensó con una expresión baja. Mi nombre es Nightmon Pill, pero al momento siguiente, la voz de Xiao Kuiko se escuchó débilmente en los oídos de Nightmon Pill. Miau. Al mismo tiempo, no mucho después, un pequeño tanuki con dos colas cayó del cielo y apareció a los pies de Little Kuiko. El pequeño tanuki maulló y frotó cariñosamente la pierna del pantalón de Xiao Kuisi con su cabecita. Gato. Xiao Kuiko recogió al pequeño tanuki del suelo, miró la píldora de la luna nocturna que había desaparecido del cielo y dijo estúpidamente. ¿Es este un regalo de Lord Nightmon Maru? Definitivamente te cuidaré. Diciendo eso, Xiao Kuisi cepilló el cabello del pequeño tanuki con su mano, ¿cómo se llama? Xiao Kuiko estaba un poco enredada, miró hacia el cielo donde se fue Nightmon Maru, donde solo quedaban unas pocas nupes blancas. Así es. Solo llámame Mika. Mika. Xiao Kuisi continuó cepillando el cabello del pequeño tanuki en su mano y preguntó. ¿Te gusta este nombre? Miau. Mika levantó la cabeza y miró a Xiao Kuisi, y exclamó como en respuesta. Me encanta el nombre. Genial, Mika. Suiko levantó la mica por encima de su cabeza. Entonces Mika, trabajemos juntos para encontrar al señor Yasuki Maru. Miau. Mika ladró de nuevo como en respuesta. Pero no es fácil encontrar al señor Yasuki Maru, debemos ganar fuerza. El pequeño Kuiko viejo. La suegra bruja en el pueblo de al lado dijo que tengo el potencial de una bruja, así que seré una bruja a partir de hoy. Practica duro y encuentra a Lord Yasuki Maru. Xiao Kuisi levantó el puño. Yagetsu Maru, ¿por qué te preocupas tanto por una pequeña niña humana? Incluso a costa de consumir su preciado poder demoníaco, mejoró su físico y remodeló su línea de sangre para un gato de dos colas que no podía considerarse como un monstruo de línea de sangre miscelánea. Cielo. Lin-Jue Immortal Jim miró a Nightmon Pill con sospecha y preguntó. No entendía por qué Orochimaru había hecho tal movimiento. Son monstruos. ¿Dónde te preocuparías por una chica humana? No sé por qué. Veo que la niña es muy agradable a la vista, mejor el físico del gato de dos colas, que proteja mejor a la niña. Orochimaru se arrugó cuando escuchó esto. Pero él no no. Sé que su movimiento casual hizo que su hiko se embarcara en el camino para convertirse en bruja. Y la mica es en realidad de su mano. Años más tarde. Cuando esa figura heroica apareció frente a Nightmon Maru montando mica, Nightmon Pill también se perdió en pensamiento. Yanoff, debo conseguirlo. Yasuki Maru dijo con firmeza. Llevó a Lin-Jue Immortal Jim a Black Miss dase en la boca del Purgatory Ghost, donde el legendario caballo demoníaco Yanoff estaba activo. MMM. Lin-Jue Immortal Gia sintió cuando escuchó esto, se acurrucó en los brazos de Nightmon Pill y susurró suavemente. Con tu poderoso esposo de poder demoníaco, Demon Ma Yanoff definitivamente te reconocerá fácilmente. A sus ojos, Orochimaru es una existencia invencible. Lovehouse Yuma. Eso es todo. Al escuchar esto, Nightmon Pill baja la cabeza y mira a Lin-Jue Immortal Gia, y los dos sonríen sinceramente, respondiendo naturalmente al entusiasmo del otro. Este cielo claro. Brisa. Día soleado. Las flores rojas de abajo son como el fuego, la hierba es verde. Aquí y ahora. Es por el gran ambiente para que la familia de los perros demonio continúe la línea de sangre. De hecho, en cuanto a la creación de niños, Lin-Jue Xi'an Gia es más activa o entusiasta. Yokai. No hay tantas maneras como los humanos. Hazlo. Se fue. Mediodía después, Nightmon Maru y Lin-Jue Immortal Gia fueron a Black Mistase para encontrar el paradero del casco de Demon Ma Ian. Tres días después. Esto es Black Mistase. Muy peculiar y un poco complicado. Lin-Jue Xi'an Gia miró la niebla frente a ella, y su visión estaba solo a más de 10 metros por delante, y no pudo evitar fruncir el seño. En este entorno, no solo no puedes ver la distancia, sino que incluso el sentido superior del olfato de la familia de los demonios perros también ha sido suprimido en gran medida. El rango de percepción es mucho más pequeño de lo habitual. Donde se pierde la percepción, el peligro crece exponencialmente. Porque. Nadie sabe que enemigos saldrán corriendo de lugares desconocidos. No te preocupes. Orochimaru sonrió levemente al escuchar esto. Ups. Una capa de encantamiento azul claro apareció en su cuerpo, protegiendo a Lin-Jue Immortal Gia el mismo. Para que no tengamos miedo. Naimon Pill miró a Lin-Jue Immortal Gia y sonrió. Su encantamiento es que el Patriarca del Clan Ocelote del Gran Monstruo de Rango Medio no se puede romper, e incluso con la fuerza que ahora puede matar fácilmente al Patriarca del Clan Ocelote, es difícil de romper. Por supuesto. La premisa es que no hay necesidad de que el Dios Fantasma Luchador Rojo pueda atravesar el encantamiento. Por lo tanto, con el encantamiento para protegerlo a él y a Lin-Jue Immortal Gia, era muy seguro. Si se encuentra con el tipo de enemigo que puede romper su encantamiento con poder duro, será inútil. Sin embargo, el enemigo que puede romper por la fuerza el encantamiento de la píldora de la luna nocturna, la mayoría de la píldora de la luna nocturna no podrá derrotar a otros. Es solo que hay muy pocos de ellos. Es digno de la píldora Naimon. Lin-Jue Immortal Gia sollozó cuando escuchó esto. Un poderoso encantamiento que lo soluciona todo. Ir. Naimon Pil controló el encantamiento y entró lentamente en la espesa niebla de la niebla negra Dase. Sin embargo, su velocidad no es rápida ni lenta, después de todo, le resulta difícil percibir lo que hay en las profundidades de la densa niebla. Si tan solo hubiera una vista dominante. Orochimaru pensó para sí mismo mientras entraba lentamente en la espesa niebla. Al ver que el espíritu dominante puede sentir todo el aliento del enemigo, e incluso los rumores de que el cultivo ha alcanzado el nivel más alto, puede prever el futuro. Se puede decir que es específicamente para hacer frente a esta situación. Si no pasa la noche y toma Mon Pil, no tiene prisa, es solo cuestión de tiempo antes de que vea el método de cultivo dominante. Rugido. En este momento, de repente hubo un rugido en la densa niebla, y una enorme sombra negra se precipitó hacia la Nightmon Pil. En peligro. El rostro de Lin Yui Mortal He era un poco solemne, e hizo una mirada de lucha. No tengas miedo. Yasuki Maru le dio una mirada tranquilizadora, permitiéndole calmarse un poco. Quítate del camino para el tío Ben. Esa sombra negra sacó una enorme garra y golpeó a Nightmon Pil y Lin Yui Mortal He. HMPH. Nightmon Maru se burló, sin esquivar ni esquivar. Crujido. Las garras de la figura se detuvieron repentinamente cuando estaban a un metro de Nightmon Maru, y un arco parpadeó frente a ellos. Puaj. La figura dejó escapar un grito y fue rebotada violentamente. Abominable. Es el encantamiento. Entonces sonó una voz enojada. Resultó ser una montaña. Yasuki Maru miró a la enorme figura frente a él con una expresión indiferente, este es un fantasma de montaña de nivel youkai superior, para él. Un dedo puede ser estrangulado hasta la muerte. ¿Dónde está el casco del caballo demonio? Nightmon Maru miró a este fantasma de la montaña y preguntó a la ligera. Sin embargo. Su enorme poder demoníaco encerró a este fantasma de la montaña, y la otra parte estaba tan asustada que no no te atrevas a moverte en absoluto. Volviendo a las palabras de mi señor, a 20 millas de distancia, aparecieron los cascos del caballo demoníaco Ian, y más de una docena de grandes monstruos ya habían luchado. El pequeño vio. Que la situación no era buena e inmediatamente huyó. Escuchó esto. Ve. Nightmon Pill tiró de Lingyue Immortal He e inmediatamente corrió hacia adelante. ¡Qué poder demoníaco aterrador! El fantasma de la montaña miró la espalda de Orochimaru con una palpitación, y luego se fue rápidamente. Corran. Corran, todos. Ese grupo de tipos está loco, y ya han comenzado a matar indiscriminadamente por el bien del caballo demonio Yanoff. Si no corres, morirás. En el camino, Yogetsumaru vio a docenas de yokai que escaparon. Todos eran monstruos que querían someterse al Yanoff, pero su fuerza era demasiado débil, y después de ver la fuerza de los poderosos monstruos que competían por el demon horse Yanoff, todos huyeron apresuradamente. En la carrera. Será asesinado. Debido a que hay más de una docena de grandes monstruos que luchan por los cascos del caballo demonio Ian, estos monstruos superiores se unen a la fuerza, ¿no es eso enviarlos a la muerte? La onda expansiva de más de una gran pelea de monstruos es suficiente para hacer pedazos a los mejores monstruos. Así que correr en este momento sigue siendo la mejor política. Detener. Orochimaru agarró a un yokai superior de mono, y el enorme poder demoníaco sorprendió a la otra parte. ¿Quiénes son los grandes monstruos dentro? ¿Cuál es la fuerza? Yasuki Maru preguntó con indiferencia. Su poder demoníaco ha bloqueado a la otra parte, y si no sabe cómo ser malvado, Naimon Pil lo matará de inmediato. Es que Ak. El monstruo mono estaba asustado por el aterrador poder demoníaco de la píldora de la luna nocturna Ichi y yo, y luego dijo con una cara llena de horror. La docena o más de monstruos grandes en el interior ya han matado al ojo rojo, y si se encuentran con el monstruo, ellos. El monstruo mono estaba un poco incoherente y obviamente estaba asustado. Oh. De esta manera, no hay monstruos grandes particularmente fuertes, son sólo una docena de monstruos grandes ordinarios. Orochimaru asintió cuando escuchó esto. Aunque la otra parte habló incoherentemente, aún capturó información importante. Si hay un poderoso monstruo o grande de rango medio, entonces no habrá una batalla caótica tan grande, sólo si la fuerza de los dos lados es casi la misma, lucharán desesperadamente contra. El caballo demonio Ianov. Yasukimaru pensó en secreto. Más de un docena de grandes monstruos no están en sus ojos. Por supuesto, en circunstancias normales, incluso un monstruo grande de nivel medio no puede ser rivalizado por más de una docena de monstruos grandes ordinarios, y la píldora de la luna nocturna tiene el encanto de cien murciélagos fantasmas. En el caso de que la cantidad no provoque un cambio cualitativo. Cantidad. No tiene sentido para él. Lin-Yue, vámonos. Arrojando al mono Youkai que había atrapado, Naimon Maru corrió a las profundidades de Kuroya Osawa con Lin-Yue Senji. Maldita sea, los cascos de fuego son míos. Vete a un lado, el Ianov es del tío Ben. Un grupo de escoria, ¿también quieren codiciar el casco de fuego? Antes de que Orochimaru llegara al centro de Black Mist Greadze, escuchó un ruido fuerte y aterrador del poder demoníaco a lo lejos. El aterrador poder demoníaco dispersó directamente la densa niebla de miles de metros a la redonda, y más de una docena de grandes monstruos lucharon juntos caóticamente. Ese es el caballo demonio Ianov. Dado que la niebla negra circundante se dispersó por la batalla de más de una docena de grandes Youkai, Naimon Maru vio al caballo demoníaco Ianov en el cielo. Pesuñas llameantes. Hay un fuego bajo sus pies, y todo es blanco como la nieve. En este momento, se paró en silencio en el cielo y observó la lucha de la docena de grandes monstruos debajo. Está esperando a su amo, un poderoso Youkai calificado para ser su propio amo. La docena o más de monstruos grandes a continuación no son rivales entre sí, y la única forma de ser su maestro es ganar esta batalla. De esa manera, para obtener el reconocimiento de Ianov, debo conseguir el casco de fuego. Más de una docena de grandes monstruos pensaron para sí mismos. Nadie quiere darse por vencido. Aunque se trata puramente de poder de ataque, el caballo demoníaco Ianov ni siquiera es un gran monstruo. Sin embargo, la velocidad de paso es extremadamente rápida, incluso el gran monstruo de nivel medio está más allá del polvo, por lo que una vez que obtienes el Ianov de Monmai Ianov, ni siquiera es un pájaro para el gran monstruo de nivel medio. Por eso están tan locos. Oh. ¿Viene gente nueva otra vez? Jaja. ¿Los dos mejores Youkai también quieren competir por el Flame of? Pequeño, date prisa, de lo contrario, el tío Ben no estará contento y te matará de inmediato. Esos grandes Youkai dejaron de pelear y miraron a Orochimaru burlonamente. En su opinión, dos monstruos superiores para competir por el casco del caballo demonio, ¿no es eso equivalente a enviarlos a la muerte? H. M. P. H. Un montón de pollos y perros. Al escuchar esto, Yeyue Maru se mostró desdeñoso, miró al caballo demonio Yanov y dijo a la ligera. Yanov, ríndete a mí. Diciendo que el poder demoníaco perfecto en su cuerpo fue liberado, poco a poco dejó que Yanov sintiera su fuerza. Is. Sintiendo el poderoso y perfecto poder demoníaco de la píldora Nightmoon, el Yanov, que había estado tranquilo, en realidad parecía inquieto. Una mirada de aprobación apareció en sus ojos. Aparentemente. El poder demoníaco perfecto de Nightmoon P. la trajo al orgulloso Yanov. Bastardo. Este tipo en realidad va a obtener la aprobación de Yanov. Es solo un monstruo fantasma de alto nivel. Mátalo. Mátalo. Al ver esto, la docena de monstruos grandes debajo estaban furiosos, y todos señalaron con el dedo a Nightmoon P. Una docena de nuestros grandes monstruos lucharon durante mucho tiempo, matando por todo el cuerpo, y los cascos calientes fueron indiferentes. Y tú, un yokai superior, serás movido tan pronto como aparezcan los cascos calientes. ¿Cómo pueden tolerarlo? Ya que no puedes tolerarlo, entonces mata a Nightmoon Maru. Boom 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 boom. Por un tiempo, más de un gran monstruo salió disparado al unísono, y el aterrador poder demoníaco envolvió instantáneamente la Nightmoon P. H. M. P. H. No importa cuántos perros de pollo y tejas haya, son solo perros de tejas de pollo locales. Orochimaru resopló con frialdad, y un encantamiento azul claro apareció en su cuerpo. Más de una docena de yokai grandes. No pueden romper su encantamiento. H. M. P. H. Al ver más de una docena de grandes monstruos atacando juntos a Nightmoon P. H. M. P. H. Se puso de pie, sus dos patas delanteras se abrieron dos veces en el cielo y un silbido agudo salió de su boca. Parecía estar animando y gritando por Orochimaru. Si quieres ser el amo de mis cascos calientes, debes ser el más fuerte. Probarte a ti mismo. Mi futuro maestro. H. M. P. H. Está mostrando su corazón con sus acciones. Es tu honor rendirte a mí. Como si conociera los pensamientos de Iannoth, Nightmoon P. H. Sonrió levemente. Deja que los ataques de esa docena de grandes monstruos caigan sobre él. Auge. Un fuerte ruido continuo transmitió la píldora de la luna nocturna, y los aterradores ataques de más de una docena de grandes monstruos lo ahogaron instantáneamente a él y a Lingyue Immortal He. Jaja. Ese niño era tan arrogante que no esquivó, no esquivó, no defendió, quien se creía que era. Es un golpe combinado de una docena de grandes monstruos. Iannoth, míralo. ¿Ves? Ese tipo arrogante ya ha sido asesinado por nosotros. Iannoth, ¿cómo puede un monstruo superior ser tu maestro? Tal desperdicio será asesinado por nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Todavía esperas obedientemente a que hagamos el duelo final, y el ganador final es tu maestro. Al ver esto, la docena de monstruos grandes se rieron locamente. En su opinión, Jajetsumaru estaba muerto. Más de una docena de grandes monstruos se unieron para atacar, sin mencionar un monstruo superior, incluso un gran monstruo de nivel medio no podría soportarlo. Es una pena. Finalmente, un youkai fue reconocido por Iannoth, pero no esperaba que me mataran así. Algunos de los monstruos que miraban la batalla se sacudieron la cabeza uno tras otro. Naturaleza. Algunos de los youkai que tenían un muchos en los que confiar se quedaron atrás para ver la batalla en la oscuridad. Uno es buscar oportunidades para detectar fugas, y el otro es observar el mundo de los demonios. Iannoth escuchó la dirección de los grandes monstruos debajo de la noche burlona. Monpil, y Siseo y sus ojos estaban tranquilos. ¿Cómo podría el dueño que me gusta ser derrotado tan fácilmente? El ataque combinado de más de una docena de grandes monstruos es de este nivel. Al momento siguiente, sonó la débil voz de Nightmon Maru. ¿Cómo es eso posible? La docena o más de monstruos grandes presentes cambiaron de color. Ese es un golpe conjunto de una docena de grandes monstruos. ¿Cómo puede llevarlo un youkai top? Pero después de un tiempo, el humo en el cielo se dispersó, y Yeyue Pil y Lingyue Immortalji se quedaron indiferentes en el cielo, mirando a la docena de grandes monstruos debajo con una expresión relajada. HMPH. Hormiga. Un resoplido frío de desdén resopló de la nariz de Orochimaru. Y los cascos del caballo demoníaco Iann resoplaron alegremente. Jaja. Yasukimaru sonrió de corazón y saltó sobre la espalda de Iannoth. Sube Lingyue. Luego, Nightmon Pil arrastró hacia Lingyue Immortalji la parte trasera del caballo de Iannoth. Ya veo, él es el nuevo rey del gran reino del oeste, Yogetsumaru. Fue él quien mató al clan de los cien murciélagos fantasmas hasta la extinción del clan, e incluso el poderoso clan de los ocelotes fue asesinado por él para escapar del gran reino del oeste. Sólo él tiene un encantamiento tan poderoso. De repente, más de una docena de grandes monstruos rugieron uno por uno. Aparentemente, reconoció la identidad de Orochimaru. El nuevo maestro del paisón Ishii, Nightmon Maru. Abominable. Resultó ser este tipo poderoso, Nightmon Maru. ¿Qué hacer? ¿Sólo dejar que te quite la pezuña? Eso no está bien, es poderoso, tenemos más de una docena de monstruos grandes, ¿todavía le tienes miedo cuando unes fuerzas? Sí, unimos fuerzas para matarlo y arrebatarle el Iannoth y su espada demoníaca. Escuché que destruyó el clan Undre Ghostbat con esa poderosa espada demoníaca. Y la hermosa mujer a su lado, el tío Ben, se encaprichó, y debe disfrutarlo cuando lo agarra. Después de la identidad de Nightmon Pill, esta docena de grandes monstruos no solo no se inmutaron, sino que también se despertaron por su ferocidad. Incluso querían matar a Nightmon Pill para arrebatar el Iannoth, el Figting Ghost God e incluso la hermosa Lingyue Immortal He. Los peces grandes se comen a los peces pequeños. Oye, oye. Somos una docena de monstruos. Este gran Youkai sonrió y rodeó a Orochimaru. Tú. Realmente no le tienes miedo a la muerte. Al ver esto, Orochimaru se burló y sacó al dios fantasma luchador. Un grupo de pollos locales y los perros pensaron que unir fuerzas era su oponente de Nightmon Pill. Muerde más de lo que uno puede masticar. Y los cascos calientes debajo de Nightmon Maru dejaron escapar un sonido largo, lo que indica que él y Nightmon Maru lucharon juntos hasta el final. Goteo sistema de selección de nivel de dios activado. Elige uno, arrodíllate y suplica misericordia, sacrifica el caballo demoníaco Yannoth, el dios que lucha contra los fantasmas, y Lingyue Immortal He, y recompensa con un cómic de yo y el maestro. Opción dos, dar la vuelta inmediatamente y escapar, no pelear con ellos, recompensar el poder demoníaco en un 1%. Elige tres, no digas una palabra, mata a todos los lados, mátalos hasta el suelo y recompensa el método de cultivo dominante. Drit pídale al anfitrión que elija con la belleza de un minuto. En este momento suena el sonido del sistema. ¿Sigue siendo opcional? Nightmon Maru eligió la tercera opción sin decir una palabra. Yannoth, mata conmigo. Nightmon Pill y Yannoth tenían una conexión de corazón a corazón, y tan pronto como dio una orden, desapareció con un Swash. Rotura del dragón azul. Al momento siguiente, Nightmon Pill apareció detrás de un gran monstruo. No. El gran monstruo que estaba bloqueado por la píldora Nightmon solo dejó escapar un grito, y al momento siguiente fue devorado por Azure Dragon Break. Con un golpe, desapareció sin dejar rastro. Con solo un movimiento, Nightmon Pill evaporó a un gran yokai en el mundo. Demasiado rápido. Es realmente rápido. Solo entonces reaccionaron los otros monstruos grandes, y una capa de frío estalló en sus espaldas. Fue demasiado rápido. La velocidad de movimiento de Yannoth, junto con el ataque feroz y aterrador del Nightmon Pill, matando a un gran monstruo frente a más de una docena de grandes yokai, en realidad no tuvieron tiempo de reaccionar. Esto, es simplemente una fuerza aplastante. ¿Cómo pueden luchar con un enemigo con un poder tan grande? Bien, Yannoth. Yagetsumaru palmeó el cuello de Yannoth, expresando satisfacción. Aunque puede matar fácilmente a un gran monstruo como este, todavía es difícil matar a un gran monstruo tan fácilmente. Sin mencionar frente a una docena de grandes yokai. Pero con el casco caliente, todo se vuelve fácil como de costumbre, e incluso se puede decir que hay un poder abrumador. El poderoso ataque del dios luchador fantasma. La poderosa defensa del clan de los 100 murciélagos fantasma. Y la velocidad sin igual de los cascos calientes. Nightmon Pill posee directamente la fuerza de más de una docena de grandes monstruos. Si no te vas, quédate todo. Los ojos de Orochimaru estaban fríos, montó el casco de fuego y desapareció. ¿Dónde? Esa docena de monstruos grandes eran todos como grandes enemigos. La imagen del gran monstruo que Orochimaru mató en segundos en este momento era demasiado sorprendente, y estaba completamente conmocionado por sus corazones. Todos de espaldas. Más de una docena de grandes yokai lucharon espalda con espalda contra Nightmon Pill con horror, lo que podría resolver en gran medida el problema de Nightmon Pill que repentinamente mataba detrás de él. HMPH. Ataca de frente, ¿lo atraparás? Un resoplido frío sonó frente a un gran yokai, y Yagetsumaru apareció frente a él montando un casco caliente. Muere. Sin decir una palabra, Nightmon Pill cortó. Asia. Abajo con un dios fantasma, y el aterrador poder demoníaco envolvió a este gran monstruo. Nope. Sálvame. El gran yokai parecía asustado y llamó a sus aliados para que lo rescataran. Aprovecha ahora, mata a Nightmon Pill. Sin embargo, el otro gran yokai parecía indiferente y no les importaba. La vida o la muerte del gran monstruo, pero aprovechó el aflojamiento del encantamiento cuando Nightmon Pill atacó, y aprovechó la oportunidad para atacarlo. Mata. Cinco o seis grandes yokai usaron sus medios más fuertes para atacar a Nightmon Pill sin embargo, la expresión de Orochimaru permaneció sin cambios, permitiendo que todos los ataques cayesen. Sobre él, y el dios luchador fantasma en su mano golpeó ferozmente al yokai objetivo. El yokai dejó escapar un grito y se convirtió en polvo, y Nightmon Maru en realidad recibió un golpe frente al ataque conjunto de varios otros yokai grandes. Eso es todo. El aura dominante de color armado negro en el cuerpo de Nightmon Maru se disolvió, y palmeó el polvo inexistente en su hombro, ileso. Yis. Yanooth levantó sus cascos delanteros y dejó escapar un siseo, como si admirara el poder de la Nightmon Pill. ¿Cómo es eso posible? Al ver esto, la otra docena de monstruos grandes parecían asustados. Tales ataques son ineficaces contra él, entonces, ¿cómo puede derrotar a Orochimaru? Es tan fuerte. Demasiado fuerte. ¿Es esta la fuerza de masacrar al clan Undre Ghostbat y ahuyentar al clan Ocelote? La fuerza de Orochimaru es demasiado fuerte. Algunos de los monstruos que observaban en secreto la batalla también estaban llenos de horror. Una persona montó libremente entre más de una docena de grandes monstruos, entrecruzándose invencible, y disparó dos veces para quitarle la vida a dos grandes monstruos. ¿Quién puede igualar tanta fuerza? ¿Qué hacer? ¿Ahora qué? La fuerza de Orochimaru. No es algo con lo que podamos competir. Escapar. Ahora solo puedes escapar. La docena restante de monstruos grandes se arrepintió uno tras otro. Esto no debería ser un enemigo con Naimon Pill. ¿Ahora qué? Escapar. Solo escapó. La docena restante de monstruos grandes vieron que no podían hacer nada, y se dispersaron y huyeron uno tras otro. ¿Escapar? Al ver esto, Orochimaru mostró una sonrisa desdeñosa en su rostro. Si no conseguía el casco del caballo demoníaco, más de una docena de grandes monstruos huían por separado, y con su fuerza, solo podía dejar dos o tres como máximo. Pero ahora es diferente. ¿Hay cascos de caballos demoníacos? ¿Quién puede escapar? Ian casco, persecución. Tan pronto como Naimon Pill dio una orden, Ian Oth lo llevó a él y a Lingui o Immortal Hitrasel. ¡Puaj! Señor Yasukimaru, no me mates. Perdone mi vida, perdone mi vida, señor Yasukimaru, por favor perdone mi vida. Entonces comenzó la carnicería. Aunque aumentaron sus posibilidades de escapar por separado, también perdieron el poder de resistir a Orochimaru. Una vez atrapado, morirás diez veces. Media hora después. El décimo. Yagetsumaru vio como el gran youkai que caía bajo sus pies era el oniluchador. Los otros no pueden alcanzarlo. Sacudiendo la cabeza, esta batalla ha terminado. Más de una docena de grandes monstruos huyeron por separado, y él atrapó y mató a diez, tal registro ya es aterrador. Todo el mundo de los demonios temblará. Di felicitaciones al anfitrión por completar la tercera opción, recompensando el método de cultivo dominante. Al momento siguiente, un método de cultivo dominante apareció en la mente de Nightmond Pill. Este es el método de cultivo para ver y escuchar colores dominantes, Nightmond Pill cerró los ojos y comprendió cuidadosamente el método de cultivo dominante en su mente. Bueno. Nightmond Pill no tardó mucho en dominar aproximadamente el método de cultivo de ver y escuchar dominante. Por supuesto. Si quieres dominarlo, tomará varios meses templarlo, después de todo, incluso si hay una experiencia de adoctrinamiento directo sistemático, lo que no es tuyo todavía no eres tú mismo. Lleva un tiempo templar antes de que se convierta en tuyo. Nightmond Pill, te has vuelto más fuerte de nuevo, Lin-Jue Immortal He, que estaba en los brazos de Nightmond Pill, sintió el cambio en Nightmond Pill y sintió un estallido de consternación en su corazón. Sintió que Nightmond Pill era realmente como el legendario Trueson. Especialmente justo ahora, estaba sentada en los brazos de Nightmond Maru, viendo a Nightmond Maru montar el caballo demoníaco Ian Oath para matar fácilmente a 10 grandes monstruos. Su corazón estaba temblando. Debes saber que la familia del perro demonio básicamente ha alcanzado el nivel del gran monstruo en las generaciones pasadas. Un gran monstruo ya puede proteger una carrera en el mundo de los demonios sin falta. Y 10 de esos grandes monstruos fueron asesinados por Nightmond Maru como cortar melones y cortar verduras. Efectivamente, mi elección fue la correcta. Lin-Jue Immortal He se apoyó en los brazos de Ye-Jue Maru y se sintió extremadamente aliviada. Una mujer debe confiar en un hombre fuerte. Su Ian Oath incluso levantó la cabeza hacia el cielo y gritó, alabando la fuerza e invencibilidad del maestro. Bueno. Acariciando el cuello de Ian Oath, Nightmond Pill dijo. Encuentra un lugar para retirarme durante unos meses a gusto, y cuando haya dominado la naturaleza dominante, iré al lejano oriente para encontrar las nupes del cielo. La búsqueda de Tian Kong Yun no tenía prisa. Porque una vez que nazcan los Kongs del cielo, me temo que los grandes monstruos de alto nivel y los seres aún más poderosos usarán un movimiento. Con su fuerza actual, es difícil agarrar con éxito al Kong Yun del cielo, por lo que es mejor aumentar su fuerza primero. Nightmond Maru dejó Black Mistase con Lin-Jue Immortal He, pero algunos de los monstruos que observaban en secreto la batalla quedaron atónitos. Impresionante. Eso es increíble. Matar a un gran monstruo es como cortar melones y cortar verduras, Lord Nightmond Maru es realmente terrible. Un demonio serpiente escondido en el barro miró la parte posterior de la salida de Nightmond Maru y se maravilló. Sus fríos ojos de serpiente. Estaban lleno de miedo. Por lo general, en sus ojos, el gran monstruo que parece ser el maestro fue asesinado por una espada como Nightmond Maru, que es Nightmond Pil, rey de la dominación. Señor de los dioses. No se debe meter al señor Yasuki Maru. No te metas con el reino del gran oeste. Y los otros youkai que estaban observando la batalla en secreto pensaron al unísono. Tenían una idea en común. Orochimaru no podía permitirse el lujo de meterse con eso. Genial no se puede meter con Western Kingdom tampoco. Si te lo encuentras en el futuro, escondámonos. Esta es realmente una persona despiadada y mata dioses. Esta vez, los 10 grandes monstruos fueron asesinados por la píldora Nightmond, y el todo el mundo de los demonios probablemente temblaría. El nombre de Nightmond Maru será conocido por todos, y todos lo sabrán. Algunos de los youkai se dijeron a sí mismos. Cada gran monstruo es el señor supremo del mundo de los demonios, dominando la existencia de vida y muerte en una región. Ahora que han caído 10 grandes monstruos, es equivalente a un gran terremoto para todo el mundo de los demonios. Todo el mundo de los demonios no ha tenido una muerte a gran escala de un monstruo grande durante muchos años. De verdad. Durante el tiempo que Nightmond Pil estuvo practicando y dominando, la noticia de que mató a 10 grandes monstruos se extendió rápidamente en el mundo de los demonios. Todo el mundo de los demonios estaba alborotado. Es terrible. Ese dios asesino en realidad mató a 10 grandes monstruos seguidos, no debemos actuar precipitadamente, e incluso mostrar un gran respeto por el gobierno del clan demonio perro. De lo contrario, cuando regrese, lo haremos. Ser aniquilado. Algunos miembros de alto nivel de la raza de monstruos en el reino del grano este lo pensaron. Después de que Yogetsumaru dejó el país Onishi, algunas de las razas de youkai se volvieron inquietas. Aprovecha su partida para hacer algo. Sin embargo, tan pronto como Orochimaru mató a 10 grandes youkais seguidos, se corrió la voz y todos se detuvieron. Tengo miedo de que Nightmond Maru regrese y los encuentre para saldar la cuenta. HMPH. El registro de mi hermano se está extendiendo, y esos tipos deberían detenerse. El intradouya Orochimaru del clan inu demonio resopló con frialdad. El clan del demonio perro, naturalmente, también notó los pequeños movimientos de otros grupos étnicos. Si te atreves a hacer cosas de nuevo, Lord Nightmond Maru regresará y los exterminará directamente. Bloodmond Pill dijo con ojos indiferentes. Impulsada por la píldora Nightmond, la familia de demonios perros también es asesina. Salió una píldora de luna nocturna, es la suerte de nuestro clan de demonios perros. El viejo patriarca delgado sollozó en su corazón cuando escuchó esto. Ahora el clan inu demon está a cargo del gran reino occidental. ¡Qué gloria! Ahora que Nightmond Pill ha matado en todas las direcciones, han caído 10 grandes monstruos, ¿quién se atreve a provocar al clan de demonios perros? Abominable. Después de que los familiares de los 6 grandes youkai del clan de Bourinho Celote recibieron la noticia de que Nightmond Pill había matado a 10 grandes youkai, sus rostros estaban llenos de horror. No estarás orgulloso por mucho tiempo. No tomará mucho tiempo estar orgulloso. Cuando salga del nivel, definitivamente alcanzaré el nivel de un gran monstruo de alto nivel o incluso un gran monstruo superior, y luego será tu hora de la muerte. Noche Luna Maru, ese día no está muy lejos. En el fondo, los familiares estaban llenos de odio por Orochimaru. Yagetsu Maru. Mataste a 10 grandes youkai seguidos. ¿Ha vuelto a aparecer un demonio tan aterrador en el mundo de los demonios? Afortunadamente, parece no tener hostilidad hacia los humanos, e incluso ayudó a los humanos a matar al gran fantasma del purgatorio youkai. El prestigio de Nightmond Pill es que algunos magos y brujas en el mundo humano también la han escuchado. Estaban agradecidos de que Orochimaru hubiera mantenido suficiente amabilidad hacia los humanos. Ah. Nightmond Maru. ¿Te atreves a matar a mi hermano? Quiero vengarlo. Y en cierto lago en el mundo de los demonios, una enorme ballena saltó. Is. Al ver esto, algunos de los monstruos a su lado jadean uno tras. Otro. ¿Cómo salió ese loco? Hace 80 años, ¿no quiso decir que iba a retirarse para atacar al gran monstruo de alto nivel? La existencia de un gran youkai de alto nivel que se aproximaba al alto nivel de hace 80 años estaba llena de hostilidad hacia Orochimaru. Su hermano menor. Fue uno de los 10 grandes youkai asesinados por Orochimaru. De hecho, Nightmond Pill mató a 10 monstruos grandes, pero no sabía quién era la otra parte. En ese caso, solo alcanza y mata. ¿Qué le importa a Nightmond Maru quién es la otra parte? ¿Cuál es el fondo? Yokai. Eso es mucho que hacer, pero no esperaba provocar una existencia increíble ahora. Pero vamos. Mientras no sea un monstruo de ojos grandes de alto nivel, Nightmond Pill no está en sus ojos. Yagetsumaru, ¿a dónde vamos ahora? ¿Es para encontrar al legendario con youkai? Lingyue Immortal He se acurrucó en los brazos de Nightmond Pill y preguntó en voz baja. Esta vez, Nightmond Pill mató a todos los lados, y sus sentimientos por Nightmond Pill se hicieron más fuertes. Casi hasta el punto de la obediencia. Sin prisa. Yasuki marunegó con la cabeza. Me retiraré y practicaré por un tiempo antes de hablar. De youkai, el asunto es muy importante, una vez nacido, involucrará a todo el mundo de los demonios, e incluso las personas fuertes en el mundo humano intervendrán, y si no lo hacen. Si no tienen suficiente fuerza, también serán enviados a la muerte. Para Konyunga Yeyue Pill, vio muy claramente que esta cosa es definitivamente una patata caliente, y no tener suficiente fuerza para obtenerla es equivalente a jugar con fuego y autoinmolación. Porque esta arma es demasiado poderosa y maligna. Una vez nacido, inevitablemente será codiciado por innumerables personas fuertes. ¿Qué puede ser una gran persona fuerte entre los seres humanos? A Lingyue Immortalji no le importó cuando escuchó esto. Como youkai, ella simplemente menosprecia a los humanos débiles. No puedes pensar en eso de esa manera. Nightmon Pill agitó su mano. La raza humana es muy especial, aunque la vida útil es corta, pero algunos de ellos pueden convertirse en seres extremadamente poderosos en muy poco tiempo, y no deben subestimarse. Saber que los propios seres humanos pueden sobrevivir en esta era de guerra, o incluso solo dominar, muestra que no son simples. Además, el corazón blanco, jadele y disuiko, kirito, etcétera que aparecen en el trabajo original son extremadamente poderosos, e incluso el gran monstruo se sentirá engañoso cuando lo vea. Oh. Para las palabras de Nightmon Pill, Lingyue Immortalji no tenía ningún tipo, asintió obedientemente y se acurrucó con fuerza en los brazos de Nightmon Pill. Encontremos un lugar para captar la naturaleza dominante primero. Pensando en Nightmon Maru, montando el casco del caballo demoníaco, encontró un lugar escondido y comenzó a retirarse. Pero él no sabía que se había levantado una conspiración contra él. Wow. Dentro de un gran lago, una enorme ballena negra saltó a tierra y se convirtió en un feo hombre humano. Había un hombre feo con una armadura negra, una barba larga en la cara y un par de ojos del tamaño de un huevo. Se ve feo, espantoso y aterrador. Solo lo escucho decirse a sí mismo. El odio de mi hermano debe ser recompensado y Nightmon Pill debe morir. Durante cientos de años, mi hermano y yo hemos dependido el uno del otro, desde ser yokai débiles hasta apoyarnos mutuamente, y mi hermano se ha convertido en una parte inseparable de mi vida. Ahora que está muerto, debo vengarlo. Este es un yokai ballena llamado General del Mar, y su corazón está lleno de odio hacia Yasukimaru. Su hermano menor al menos depende de él, y la relación entre los dos yokai es extremadamente profunda. Ahora que su hermano está muerto, él no puede aceptar este tipo de cosas. Y si no fuera por ese maldito tipo que mató a mi hermano, de repente no pude aceptar esta noticia en mi corazón, lo que hizo que no pudiera abrirme paso, o tal vez habría llegado a un alto nivel. Gran monstruo. Esta es también una de las razones por las que odia a Orochimaru. Los grandes monstruos de alto nivel son el reino con el que sueñan innumerables monstruos grandes, y solo cuando alcanzan este reino puede ser posible atravesar a los grandes monstruos y alcanzar un nivel superior. Y hace 80 años ya estaba cerca del gran monstruo. En los últimos 80 años, ha estado practicando aquí en retiro y ya se ha abierto paso. Como resultado, sintió que su hermano más importante estaba muerto. Esto directamente hizo que perdiera el control de sus emociones y no lograra abrirse paso, por lo que era extraño que no odiara a Orochimaru. Boom. El siguiente monstruo o ballena llamado Gran General del Mar se elevó hacia el cielo, y en un instante el ki demoníaco se extendió, cubriendo el cielo como si hubiera ocurrido un desastre. Él va a vengar a su hermano. Sin embargo, por la información que obtuve, ese tipo llamado Night Moon Pill tampoco es fácil de tratar. El General del Mar no subestimó la píldora de la luna nocturna, pero tenía suficiente vigilancia en su corazón. Bang. No mucho después, se detuvo frente a una cueva. No duermas, viejo. El General Marino rugió en la cueva y al mismo tiempo soltó su propio aliento. Maldito compañero, en realidad te atreviste a perturbar mi descanso y no darme una buena razón para que te coma. Un par de ojos escarlatas se abrieron en la cueva y surgió un aterrador ki demoníaco. Hay un tipo pequeño del clan de los perros demonio que puede matar monstruos grandes ordinarios a voluntad con el reino de los mejores monstruos, y sospecho que tiene el legendario poder demoníaco perfecto. El general que dio la vuelta al mar parecía tranquilo. Él está aquí para ayudar. Poder demoníaco perfecto. De la cueva salió un demonio de piel roja con cuernos y una altura de más de 3 metros. Es un demonio cercano al nivel de un gran monstruo de alto nivel, y le gusta devorar a otros monstruos para aumentar su poder. La atracción del poder demoníaco perfecto hacia él es considerable. Solo lo escuché y no podía esperar para decir. ¿Dónde está el poder demoníaco perfecto? ¿Dónde está? ¿Me lo voy a comer? ¿Me lo voy a comer? Este tipo es realmente tan tonto, tan pronto como dice que tiene el poder demoníaco perfecto, no puede esperar. El mar que se convertía en general miró al malvado fantasma carmesí, y el desdén brilló en sus ojos. Luego le contó a la otra parte las noticias de Nightmon Maru. El mejor yokai puede matar grandes monstruos ordinarios de manera casual, ese es definitivamente un monstruo perfecto con poder legendario, este tío de Nightmon Marumoto está decidido. El demonio devorador de rojo gritó que iba a comerse la píldora de la luna nocturna después de escuchar esto. El poder perfecto de un monstruo no es algo que cualquier monstruo aleatorio pueda tener. Ni siquiera muchos grandes yokai. Es casi una leyenda en el mundo de los demonios. En el trabajo original, Naraku e incluso otros yokai han luchado contra la idea de matar el poder demoníaco de la píldora, y la importancia del poder demoníaco perfecto se puede ver desde aquí. Una vez que devores a ese niño llamado Nightmon Pill, tal vez el tío Ben pueda llegar al gran monstruo de alto nivel. La saliva del fantasma maligno carmesí casi fluía hasta el suelo. Si te atreves a mentirme, definitivamente te comeré. Es un fantasma maligno rojo que no es tonto, mirando al mar tornándose general amenazador. No te preocupes, ¿cómo podría mentirte? El general del mar se ríe y no sonríe. Este demonio carmesí en realidad no era muy diferente de su fuerza, y no le tenía mucho miedo a la otra parte. Estos dos tipos reunieron una gran cantidad de grandes monstruos ordinarios y cientos de pequeños soldados debajo de los grandes monstruos, y luego comenzaron a buscar el paradero de Nightmon Maru. ¡Bum! Vi que el cielo estaba lleno de ki de demonio negro que cubría el cielo, el sol estaba bloqueado y no se podía ver, la hierba y los árboles por donde pasaba el ki de demonio negro estaban amarillos, marchitos, los cadáveres y los huesos estaban corruptos y ordinarios. Los animales instantáneamente se volvieron escarlata y demonizados en cosas malas. Y en el ki de demonio negro que cubría el cielo, surgieron más de 20 figuras enormes. El aura aterradora cubrió directamente el radio de decenas de millas. ¡Ay Dios mío! Ya sea un monstruo o un humano, mirar el ki demoníaco que cubre el cielo se sorprende. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pueden aparecer tantos yokai poderosos? ¿Habrá una guerra mundial de demonios? Inumerables monstruos y humanos pensaron con miedo en sus corazones, solo sintieron que había llegado el final. Realmente hay demasiados y poderosos monstruos en el ki del demonio celestial, y este tipo de escena no ha aparecido en décadas. ¿Dónde está Orochimaru? Sal del ki o ven y muere. Justo cuando todos se preguntaban sobre el propósito de este monstruo, un rugido salió del demonio ki en el cielo. Al mismo tiempo, una enorme ballena quedó expuesta y miró hacia la tierra como un rey demonio en el cielo. Es un general que gira el mar que casi se convierte en un monstruo de alto nivel hace 80 años. Algunos yokai reconocieron la identidad de los demás. Orochimaru mató al hermano menor de ese tipo, y con su personalidad, definitivamente no se dará por vencido. Al mismo tiempo, algunas personas adivinaron su propósito. Esta píldora de la luna nocturna está en problemas. Algunos monstruos se sacudieron la cabeza en secreto. Este tipo no es fácil de tratar. Y parece que no es el único, sino que también llamó a muchos ayudantes. El otro yokai ya sintió en secreto. Oye, oye. Naimon Maru todavía es demasiado arrogante, primero destruyó el clan de los 100 murciélagos fantasmas, y luego expulsó a la familia Ocelot del gran país occidental, y la última vez mató a más de 10 monstruos grandes, y llegó esta retribución. Hay bastantes yokai que se regodean. Quien sabe el paradero de Orochimaru, vamos a decirle al viejo, asegúrese de que haya un buen espectáculo para ver. Y tal vez podamos devorar la píldora Naimon y obtener su poder demoníaco perfecto y el cuchillo demoníaco llamado Ghost Fifting God. Incluso hay monstruos que quieren traicionar el paradero de Naimon Maru, para que puedan aprovechar la oportunidad. El rápido aumento de la Naimon Pill naturalmente hizo que algunos monstruos malvados codiciaran. De pescar en aguas turbulentas. Maldita sea, ¿dónde diablos se esconde ese tipo? Lo buscamos durante meses y no pudimos encontrarlo. De esta manera, nadie supo el destino de Naimon Maru, e innumerables monstruos como el sea general buscaron Naimon Pill durante varios meses, pero no encontraron su figura. Naimon Pill eligió retirarse para dominar las vistas, junto con el encantamiento para cubrir su aliento, naturalmente, ningún yokai podría encontrarlo. Veo que el niño tiene miedo, y cuando escuché que lo estábamos buscando, tuve miedo de que estaba tan asustado que escondió la orina del trasero. Alguien se burló de un gran monstruo similar a un cuervo. Así es. Así es. Tenemos tantos monstruos grandes, ese chico de Yogetsu Maru debe tener miedo. Jaja. ¿No es estúpido, no está buscando la muerte cuando salga ahora? Me temo que esta vez estaba tan asustado que estaba temblando con el rabo entre las piernas y donde no había nadie. Esos grandes monstruos dijeron con desdén. Se rieron, sus tonos llenos de orgullo e indiferencia. Solo el mar que se vuelve general y la cara carmesí del fantasma malvado son tan pesados como el agua, uno de ellos es para vengarse y el otro es para comer la píldora Naimon. Ahora que no pueden encontrar la píldora Naimon, deben estar tristes en sus corazones. Si no puedes encontrar Naimon Pill, puedes ir al gran reino occidental para atacar al clan demonio Inu. Estos definitivamente podrán expulsar a ese niño de Orochimaru, y podemos ayudarte. En este momento, un monstruo encontró al general del mar, familia Ocelote. El general marino miró al viejo monstruo gato leopardo frente a él y sus ojos. La expresión de la otra parte permaneció sin cambios, y lentamente dijo. Adulto, el enemigo del enemigo es un amigo, y nosotros, los Ocelotes, odiamos a la familia de los perros demonio hasta los huesos, y estamos dispuestos a ayudarte. Dirige el camino. El general que dio la vuelta al mar no dudó. El odio entre el clan Ocelote y el clan Perro Demonio no era ningún secreto, por lo que creía en las palabras de la otra parte. En ese momento, todos los monstruos partieron hacia el gran reino del oeste. Naimon Pill, ¿cuándo terminaste tu cultivo? Estoy tan aburrido. Dentro de una cueva con poca luz. El incomparable Linguiu Immortal He se sentó en la parte posterior del caballo demonio Ian, levantó la cabeza y dijo con una cara aburrida. Yagetsumaru había estado en retiro aquí durante meses, y la entrada a la cueva estaba envuelta en su encantamiento, y ella no había salido en ese tiempo. Después de permanecer mucho tiempo, naturalmente te sentirás aburrido. ¿Cómo? A mi lado, te sientes por tu Naimon Pill, quien estaba aburrido, abrió los ojos y miró a Linguiu. Immortal bromeó. Durante este tiempo, se dedicó al cultivo y realmente desairó a la otra parte. ¿Qué cosa? Linguiu Immortal He se apresuró a sacudir la cabeza y se quejó. Si te quedas conmigo, no me aburriré. Pero has estado sentado allí, es extraño que no esté aburrido. Está bien, ya que estás aburrido, salgamos a relajarnos. Orochimaru asintió. En los últimos meses, ha dominado el ki dominante, y su cultivo de dominio armado ha aumentado a otro nivel, y su fuerza es mucho más grande. Más fuerte que en el pasado. Date prisa en volver al clan de los perros demonio. Agarró la mano de Linguiu Immortal He y saltó sobre el casco del caballo demoníaco. ¿Qué ocurre? Cuando Linguiu Immortal He escuchó esto, al ver el rostro solemne de Yeyue Pil, no pudo evitar preguntar. El encantamiento que dejé en el clan ha sido atacado violentamente. La cara de la píldora de la luna nocturna era tan pesada como el agua. Ahora su prestigio ya se ha extendido por todo el mundo de los demonios, y en este momento, el encantamiento en el clan ha sido atacado, lo que definitivamente no es una buena noticia. La otra parte debe haber venido preparada. Entonces regresemos rápidamente. Linguiu Immortal He también tenía una cara solemne. Ella sabía que Nightmon Maru había organizado un encantamiento en el clan Inu Demon Clan, y una vez que un enemigo atacó el encantamiento, Nightmon Maru, que estaba a miles de kilómetros de distancia, pudo sentirlo. Swash. Los cascos de Demon Mayan se convirtieron en una luz roja ardiente que atravesó el cielo y voló hacia la dirección del gran reino occidental. Onishikuni. La familia de los demonios caninos. Maldita sea, tantos monstruos grandes de allí de repente comenzaron a atacar a nuestro clan de demonios perros. Los rostros de las hermanas demoníacas y los monstruos Indog estaban llenos de ira. Justo ahora, la marea que cubría el cielo vino como una marea y lanzó un ataque contra el clan demonio perro. Afortunadamente, el encantamiento dejado por mi hermano nos protegió, de lo contrario sería peligroso. Orochimaru tenía miedo. Justo cuando la otra parte estaba a punto de atacar al clan demonio Inu, el encantamiento dejado por Nightmon Maru los protegió y bloqueó el ataque del enemigo. Es gracias al señor Yasukimaru. Los otros monstruos del clan de los perros demonio también parecían felices. Encantamiento. Mirando el encantamiento envuelto en el territorio del clan demonio Inu, el Seaturn in general atesora sus ojos. Debería haberlo dejado ese niño de Nightmon Maru, escuché que era experto en encantamientos. El general del mar pensó eso en su corazón. Luego agitó la mano. Dame un ataque, este nivel de encantamiento no durará mucho. Hiao mira mi ataque. Rompe este caparazón de tortuga. No puedo esperar. Esos monstruos no podían esperar cuando escucharon esto, especialmente el demonio rojo, y su rostro estaba emocionado. Mata. Rompe el encantamiento de la familia de demonios perros y masacra a la familia de demonios perros. Obligando a Orochimaru a aparecer y luego comiéndolo, absorbiendo su poder demoníaco perfecto. De esa manera, mi fuerza definitivamente podrá convertirse en un gran monstruo de alto nivel. Boom. Se lanzó el ataque aterrador, cubriendo directamente un radio de más de 10 kilómetros, y sonó el rugido de ese día, una escena de fatalidad. El encantamiento bajo la píldora de la luna nocturna sorprendentemente, como si fuera a romperse en cualquier momento. Después de todo, este es solo el encantamiento dejado por Nightmon Pill, y no lo mantiene él mismo, por lo que ante un ataque tan fuerte, ya es un poco incapaz de resistir. El encantamiento es un poco insostenible. Los monstruos del clan demonio perro tienen caras feas. Una vez que se rompe el encantamiento, están muertos. ¿De dónde vienen exactamente estos tipos? ¿Cómo podría atacarnos de repente? Orochimaru no pudo entenderlo. Fuerzas con estos tipos. En este momento, Bloodmon Pill rugió. Vio la figura de la gran carrera de monstruos del reino occidental en las filas de los grandes monstruos atacantes. En otras palabras, el clan Yokei del gran reino del oeste desertó, y a su vez se ocupan del clan demonio Inu. Recientemente, Nightmon Maru ha matado a todos los lados y ha matado a muchos monstruos grandes, aunque ha promovido el prestigio de mi clan de perros demonio, me temo que también ha ofendido a muchas personas. Estos tipos están aquí para vengarse de nosotros, y, algunos de los jefes de pared del gran reino occidental que desobedecen a nuestro clan de demonios perros, aprovecharon esta oportunidad para atacar a nuestro clan de demonios perros. El viejo patriarca del clan demonio Inu tenía una cara solemne. Podía darse cuenta exactamente de lo que estaba pasando. El clan de los perros demonio acaba de tomar el trono en el gran reino occidental, su base es inestable, y ahora hay enemigos fuertes atacando, y es muy probable que algunas hierbas de la pared retrocedan. Y la otra parte es amenazante, hay mucha gente, y la familia del demonio perro no tiene forma de hacerlo. Si no fuera por el encantamiento dejado por Nightmon Pill, el clan demonio Inu habría sido violado hace mucho tiempo. Fuera del encanto. ¿Qué es la familia de demonios caninos? ¿También digno de dominar el gran reino occidental? Un tigre negro de más de 10 metros de largo tenía una cara desdeñosa. Es el patriarca. Del clan de demonios tigre, y también es un gran monstruo. Es decir, ¿por qué ese niño peludo está montado en nuestras cabezas por Orochimaru? Destrúyalos esta vez, y el reino del grano este es nuestro. Una enorme pantera en el otro lado dijo. Escuché que ese niño de Nightmon Pill tiene. La legendario poder demoníaco perfecto, jeje, tal vez podamos obtener un pedazo del pastel entonces. Un gran jabalí parecía codicioso. Así es, esta vez el clan demonio Inu y ese niño de Nightmon Pill están a punto de terminar, si podemos. Aprovecha la oportunidad de devorar su poder demoníaco, definitivamente podemos aumentar nuestra fuerza. Varios otros grandes monstruos también asintieron. El clan de los perros demonio, e inmediatamente desertaron. Por supuesto, esto también es indispensable para los restos de la familia de los elote. Después de todo, la familia de los elote alguna vez estuvo profundamente arraigada en el país del grano este y tuvo una gran influencia. Un montón de idiotas. El mar que se volvía general a un lado miró al susurrante país Daxi, y un rastro de desdén brilló en sus ojos. Qué montón de tipos estúpidos y codiciosos. El tío 20 está usando como carne de cañón. ¿Cómo puedes codiciar el poder demoníaco perfecto? Eso es mío. El Seaturn en general también anhela el poder demoníaco perfecto de Orochimaru, por supuesto, también tiene parte de su propósito de vengar a su hermano menor. Sin embargo, los dos no están en conflicto. Kijing Nightmon Pill no solo puede vengar a su hermano menor, sino también obtener un poder demoníaco perfecto, que es simplemente una doble muerte. Poder encontrarme con un monstruo o con un poder demoníaco perfecto como Nightmon Maru es simplemente un regalo del cielo para mí, pero mi hermano más importante fue asesinado por él, este tipo está realmente condenado. El mar girando el corazón del general Yagetsumaru estaba lleno de odio. Más tarde, también se unió a las filas de atacar el encantamiento del clan perro demonio. Bum 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 bum. Los terroríficos ataques continuaron sonando, y el encantamiento del clan de los perros demonios se estaba desmoronando, como si fuera a romperse en cualquier momento. Debes saber que este es un ataque conjunto de dos monstruos grandes de rango medio y más de 20 monstruos grandes ordinarios, lo cual es extremadamente aterrador. Lord Yasukimaru regresará pronto. Bajo este contexto, los miembros del clan Inu Demon solo pueden rezar en secreto para que Orochimaru aparezca pronto, y solo él puede salvar al clan Inu Demon. ¿Es que Orochimaru puede resolver la situación actual cuando regrese? Solo los ojos del viejo patriarca estaban llenos de tristeza. Comprendió profundamente la fuerza de los enemigos fuera del encantamiento, incluso si Orochimaru regresaba, ¿podrá resolverlos? Si no se puede resolver, ¿no será enviado a la muerte cuando regreses? De esta manera, no vuelvas, al menos puedes dejar un rastro de fuego para la familia de demonios perros. Por supuesto, estas palabras no fueron dichas por el viejo patriarca, y decirlas en este momento solo profundizaría las preocupaciones de los miembros del clan. Orochimaru, si la situación no es buena más tarde, evacuarás con los jóvenes miembros del clan. En este momento, el viejo patriarca era como Douyamaru, es decir, el futuro perro general. Patriarca, no abandonaré a los miembros del clan. Orochimaru parecía firme. Este no es el momento para la impulsividad. El anciano patriarca persuadió amargamente. ¡Dú! En este momento, hubo un sonido nítido del mundo exterior, como si un vidrio se hubiera hecho añicos. El encantamiento está a punto de romperse. El rostro del viejo patriarca se puso pálido y dijo apresuradamente. Rápido, los arrastraré hacia abajo, lleva a los jóvenes miembros del clan para que se vayan rápidamente, hay esperanza de vida. No. Douyamaru todavía negó con la cabeza con firmeza y se preparó para luchar. Nunca nos retiraremos. Bloodmonpill y los demás también parecían firmes. ¿Por qué eres tan ignorante? El anciano patriarca estaba ansioso y enojado. Jaja. El encantamiento se rompió, y el clan de los perros demonio muere. Los monstruos fuera del encantamiento se rieron. Butch cada uno de ellos reunió su fuerza y se preparó para dar el golpe más fuerte. ¿Te atreves a atacar mi gente? Realmente no le tienes miedo a la muerte. En este momento, una voz helada vino del cielo. El dragón rompe él. Entonces solo sonó un gemido agudo de dragón, se escucharon relámpagos y truenos durante varios y truenos kilómetros sobre el cielo. El arco del grosor de un barril parpadeaba constantemente. ¡Ah! Luego vi 900 dragones de trueno de 100 metros de largo que se elevaban hacia el cielo y corrían hacia los monstruos que atacaron el encantamiento del clan perro demonio. ¡Bum! El terrible trueno los ahogó, y los arcos de electricidad en el cielo parpadearon, como si estuvieran a punto de morir. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Oms! Esos yokai fueron tomados por sorpresa por el ataque de Nightmon Pill, y todos dejaron escapar un grito miserable, e incluso esos yokai débiles fueron asesinados directamente. ¿Quién exactamente? Por supuesto, un monstruo de rango medio como el sea Flippy en general estaba sano y salvo, y miró en la dirección de donde venía el ataque y rugió. El otro yokai también miró hacia arriba. ¡Papata! En este momento, sonó un sonido nítido de cascos de caballo, y desde la distancia, Nightmon Maru montó el casco del caballo demoníaco, sosteniendo al Ingyu e Immortal He en sus brazos, sosteniendo al Ghost Fifting God, y se acercó con una cara como la escarcha. ¡Todos ustedes merecen morir! La voz de Orochimaru era fría al extremo. Estos muchachos realmente se atreven a atacar al clan de demonios perros, y deberían ser asesinados. Lord Yagetsu Maru ha vuelto. Cuando los yokai del clan perro demonio vieron regresar a Nightmon Maru, no pudieron evitar gritar. Por supuesto, el viejo patriarca frunció el seño. No deberías volver en este momento. En su opinión, Yasuki Maru probablemente no sea el oponente del enemigo, y también es feroz cuando regresa en este momento. ¡Ja ja! Te buscamos durante meses y no te encontramos, pero tan pronto como atacaste a la familia de demonios caninos, apareciste, parece que encontraste el camino correcto. Había un gran yokai que parecía un cuervo. Y se rió de Orochimaru. ¿Para qué me buscas? El rostro de Yagetsu Maru era indiferente. ¿Para qué? Los ojos del monstruo con forma de cuervo estaban llenos de burlas, claro, te maté un mocoso que no sabe la altura del cielo. Esuosh. De repente, el casco del caballo demoníaco se convirtió en una imagen residual y desapareció en su lugar. ¡Hombre! Los otros yokai estaban fríos. Idiota, ten cuidado detrás de ti. Solo el general del mar se giró reaccionó y rugió apresuradamente. Es tarde. La figura de Naimon Maru ya había aparecido, y levantó en alto al dios fantasma luchador en su mano. Matar. Una deslumbrante luz de espada brilló y un enorme ki de espada se dividió. Con un estallido, quedó directamente atrapado en dos. Tu, el monstruo parecido a un cuervo que aún no estaba muerto parecía incrédulo. ¿Él mismo fue asesinado así? Van al momento siguiente, el casco del caballo demoníaco Ian pisó su cabeza. El gran yokai que es el hegemón de un lado, Kaida. Después de matar a este gran yokai a la velocidad del rayo, Yojetsu Maru miró al otro yokai y preguntó con frialdad. ¿Quién de ustedes todavía quiere matarme? Al ver esto, los monstruos jadean, y un gran monstruo dice que lo matarán, al igual que cortarme y cortar verduras, la otra parte no tuvo tiempo de reaccionar. Incluso el gran monstruo del mar de rango medio que se convierte en general y el diablo carmesí se miraron con rostros solemnes, esta píldora de la luna nocturna no es fácil de tratar. Está demasiado fuerte. Es digno del señor Yagetsu Maru. Matar monstruos grandes es como sacrificar perros. Por supuesto, los monstruos del clan de los perros demonio en el encantamiento estaban todos moralmente elevados, y la aparición de la píldora de la luna nocturna fue equivalente a darles una inyección en el brazo. ¿Quién más me va a matar? Yasuki Maru miró al grupo de grandes yokai y volvió a preguntar con indiferencia. Crujido el trueno brilló en su cuerpo, un arco de electricidad de un pie del arco continuó estallando, y el caballo demoníaco debajo de él era anormal, y sus pies pisaron el fuego del demonio, luciendo extremadamente dominante. Chico, eres demasiado arrogante. El demonio carmesí se puso de pie, con el rostro lleno de codicia. Kiu el poder demoníaco perfecto en tu cuerpo es exactamente lo que el tío Ben necesita, es mejor que vengas obedientemente y me envíes a morir. El demonio carmesí se reía extrañamente. Niño, mataste a mi hermano, debes morir hoy. El mar volviéndose general también dijo con frialdad. ¿Su hermano? Orochimaru parecía indiferente. No me acuerdo. Maté a tantos monstruos que quién sabe cuál es tu hermano, la hormiga a la que pellizqué tú. El rostro del general que volteó el mar era tan pesado como el agua, y dijo fríamente. Bien. Bien. Hoy, aplastaré tu cadáver en diez mil pedazos, para que mueras sin un lugar donde ser enterrado, y todo tu clan de perros demonio también será eliminado del mundo de los demonios. Y te aconsejo que no escapes, una vez que escapes, eliminaremos por completo a la familia de demonios perros. El general de Sea Crossing amenaza a Naimon Maru con el clan demonio Inu. Me temo que seguirás los pasos de tu hermano. Naimon Maru se enfrentó cara a cara con Drip. En este momento, los oídos de Naimon Pil escucharon. Salida del sistema de selección de nivel de Dios, haga las siguientes selecciones para el anfitrión. Opción 1. Pídele al anfitrión que dé la vuelta y escape sin decir una palabra, y recompensa con la garra de hierro esparcidora de almas. Opción 2. Pídele al anfitrión que se arrodille y suplique piedad, y el poder del demonio de recompensa aumentará en un 1%. Opción 3. Pídele al anfitrión que repele a los enemigos y recompensa al linaje Tengú despierto. Pídele al anfitrión que haga una elección por un minuto, de lo contrario se considerará que se rinde. Despertando el linaje Tengú. Las pupilas de Orochimaru se encogieron. Día de la comida Tengú. Por supuesto, eso es sólo una leyenda, pero el poder devorador de la línea de sangre Tengú es extremadamente poderoso. En el libro original, es muy probable que el rey diente despierte el linaje Tengú, porque los dientes de hierro rotos hechos con sus dientes, pueden devorar el poder de otros youkai. Este es obviamente el poder de la línea de sangre de los Tengú. Si Orochimaru despierta el linaje Tengú, puede aumentar simultáneamente su propio poder demoníaco con el poder de otros youkai e incluso absorber sus habilidades especiales. Por ejemplo, la pistola King Kong del fantasma del hada del tesoro está rota. El poder del inframundo de Grim Reaper, etc. Elige la tercera opción. Orochimaru eligió la tercera opción sin dudarlo. Línea de sangre Tengú, él va a decidir. Lin Jue, vuelve al encantamiento. Más tarde, Nightmon Pill le pidió a Lin Jue Immortal He que regresara al encantamiento del Inu Demon Clan. A continuación, iba a luchar con estos enemigos, y con la fuerza de Lin Jue Immortal He, difícilmente ayudaría mucho. Incluso quedárselo arrastrará hacia abajo. Estará salvo. Lin Jue Immortal He echó un vistazo profundo a la píldora Nightmon, y luego se convirtió en una corriente de luz y se fue. Su fuerza apenas alcanzó el nivel del gran monstruo, y quedarse aquí no ayudaría mucho. Este chico nos va a pelear. El general del mar y el fantasma maligno carmesí estaban llenos de vigilancia, y no subestimaron a este oponente en lo más mínimo. HMPH. Nightmon Marl resopló con frialdad y fijó su mirada en varios monstruos grandes como el patriarca del clan demonio tigre y el patriarca del clan pantera negra. Todos ustedes son monstruos de mi gran reino occidental, y si no ayudan a nuestro clan de demonios perros hoy, en realidad se caen al pozo y, a su vez, atacan a nuestro clan de demonios perros, realmente está comiendo cosas baratas por dentro y por fuera. Orochimaru estaba extremadamente disgustado con este tipo de persona con una columna vertebral en la nuca. Después de que lideró al clan de los perros demonio para hacerse cargo del gran reino del oeste, su actitud hacia todas las razas fue bastante amistosa, lejos de oprimirlas y explotarlas como el clan de los ocelotes. Pero en este momento crítico, en realidad se volvieron contra el agua para lidiar con la familia de los demonios perros, lo cual es realmente imperdonable. Oye, oye. La persona que sabe la hora es Junjie, y tu clan de demonios perros se extinguirá, así que no nos culpes por obtener un pedazo del pastel. El patriarca del clan de demonios cerdos se burló. El patriarca del clan demonio tigre, tijerro area, tú, chico maloriente y peludo, también es digno de gobernar el gran reino del oeste? Hoy es tu fin. No te preocupes. Después de que mueras, gobernaremos el gran western kingdom bien, pero en ese momento, great western kingdom no tiene nada que ver con tu clan de perros demoníacos. El patriarca del clan black panther también dijo con frialdad. Tu mujer linguió inmortal y es buena, es una belleza rara en el gran reino occidental, si la sacrificas al tío ben, tal vez puedas salvar algunos cachorros de tu clan de perros demonio. El patriarca del clan del demonio cerdo miró al linguió inmortal y en el encantamiento y los dos lados brillando. Oye, oye. Está bien perdonar a algunos cachorros, pero solo puedes mostrarnos la puerta, de lo contrario, ¿qué quieres que hagan? Alguien se burló están buscando la muerte. La cara de la píldora de la luna. Nocturna. Estaba tan pesado como el agua. Al momento siguiente, desapareció en el casco del caballo demonio, y luego apareció detrás del patriarca del clan del demonio cerdo. Demasiado rápido. Todos los grandes monstruos en la segunda escena quedaron atónitos, la velocidad del casco del caballo demoníaco era demasiado rápida y no tuvieron tiempo de reaccionar en absoluto. Toma tu cabeza y sacrifica la espada primero. Orochimaru levantó el dios fantasma luchador en su mano. Maldita sea, ¿por qué es tan rápido? El patriarca del clan del demonio cerdo estaba lleno de miedo en sus ojos, y el pelo de cerdo en su cuerpo se puso al revés, y luego se dio la vuelta y lanzó un puñetazo hacia la píldora Nightmon. No puedo dejar que tenga éxito. El patriarca del clan Black Panther a un lado, el patriarca del clan Tigre Demonio y varios otros monstruos grandes se miraron entre sí y luego salieron disparados al unísono. Quieren unir fuerzas para atacar a Orochimaru y salvar al patriarca del clan Pigdemon. Rugido. Vi al patriarca del clan Demonio Tigre rugiendo violentamente, y un círculo de ondas de sonido apareció en el aire, que era su medio de ataque. Uc. El patriarca del clan Pantera Negra se separó con una garra, lo que provocó que el aire se rasgara directamente, y el ki del demonio negro era como una cuchilla afilada, golpeando así a la píldora de la luna nocturna. Varios otros monstruos grandes también usaron sus propios medios, algunos escupieron llamas, algunos agitaron sus garras para llenar el cielo y otros usaron el poder del trueno. Butch. Nightmon Pill parecía inmóvil, y una capa de encantamiento azul claro apareció en su cuerpo, protegiéndolo directamente a él y al caballo demoníaco Ian Oth en su interior. Pooth entonces Nightmon Pill dejó que la otra parte lo atacara, y el dios de la lucha contra los fantasmas en su mano también cortó ferozmente al patriarca del clan del demonio cerdo. Dragón rompe. Anne con un gemido de dragón agudo, un dragón de trueno salió corriendo del dios de la lucha contra los fantasmas, y luego rugió y mató. No. El patriarca del clan del demonio cerdo enfrentó el miedo, y ya había sentido el enorme poder demoníaco del Azure Dragon Break. Puaj. Al momento siguiente, solo tuvo tiempo de dejar escapar un grito, y el patriarca del clan demonio cerdo se evaporó directamente y desapareció en el aire. Un movimiento. Deja que un gran monstruo se evapore directamente en el mundo y se convierta en el polvo del universo. Esta es la fuerza de Nightmon Maru ahora. Auge. Luego, el patriarca del clan demonio tigre y otros golpearon el cuerpo de Nightmon Pill, y sonó un gran rugido, y durante un tiempo hubo incendios, relámpagos y truenos, y la tierra destrozó los ataques. Sacrificando a ese tipo, si puedes matar a este niño de Nightmon Maru, valdrá la pena. El patriarca del clan Black Panther y otros parecían indiferentes, y el patriarca del clan Pig Demonio murió, no les importó en absoluto, siempre que pudieran matar a la píldora de la luna nocturna. ¿Ese es tu poder de ataque? Pero estaban condenados a la decepción. La voz helada de Orochimaru sonó, y apareció ileso montando el casco del caballo demoníaco. Los ataques de unos pocos monstruos grandes ordinarios no podían lastimarlo en absoluto, e incluso su encantamiento no podía romperse. Un grupo de pollos y perros locales, esta vez traicionas al reino del Gran Oeste, no solo tú mismo morirás, sino que incluso tu grupo étnico no podrá sobrevivir, todos ellos seré yo, ejecuta. Orochimaru es indiferente la voz flotaba en el cielo. Él es el destino de estos traidores. Para los traidores, tiene una palabra de tolerancia cero, mata a, tú. El clan Pantera Negra, y otros miraron la píldora Nightmon y Lesa, y un rastro de miedo brilló en sus ojos. En este momento, tenían algunos arrepentimientos en sus corazones, lamentando haber saltado y hacerse enemigos de la familia de los demonios perros. Dignos del señor Yasukimaru. Eso es increíble. Mata a estos abominables traidores. Y los monstruos del clan Inu Demon vieron que Nightmon Peel era poderosa, y sus rostros estaban emocionados y su moral alta. Matar. Y Nightmon Maru agitó el Ghost Fifting God en su mano y mató a la pandilla de traidores. Señor, por favor sálvanos. En este momento, el patriarca del clan del demonio tigre miró hacia el mar y se volvió general y lo rescató. Sabían que no eran los oponentes de Nightmon Maru, y solo podían contar con el Seaturn in general y el demonio carmesí, después de todo, eran grandes youkai de rango medio. HMPH. Pero quien sabía que la otra parte resopló con frialdad e ignoró directamente su rescate. Maldita sea. En este momento, el patriarca del clan demonio tigre y los demás cambiaron sus rostros cuando vieron esto, no podían ver donde los estaban abandonando. Traicionamos al clan Canino para ayudarte, pero al final nos abandonaste. Además, provocó al gran enemigo de Nightmon Maru, y se arrepintió de no ser la primera vez. Todos ellos lo lamentaron en sus corazones. Use a estos tipos estúpidos y codiciosos para consumir el poder de este niño Nightmon Peel, y déjenos ver sus medios también. El demonio carmesí dijo con frialdad. Este tipo de hierba de cabeza de pared que traicionará en cualquier momento morirá cuando muera. El general que dio la vuelta al mar se mostró igualmente indiferente. No les importa la vida o la muerte de los demás en absoluto, solo lo están usando puramente. Ahora utilícelos para comprender los detalles de la píldora Nightmon. Dragón rompe. Nightmon Peel montó los cascos del caballo demoníaco y han extremadamente rápido, e inmediatamente corrió frente a sus ojos, y el dios de la lucha contra los fantasmas en su mano se balanceó. Señor Yasukimaru, nos equivocamos, por favor perdónanos. En este momento, el patriarca del clan demonio tigre gritó rendición. ¿Sí? Señor Yasukimaru, sabemos que estamos equivocados, por favor perdónanos. Los otros grandes monstruos también suplicaron misericordia. HMPH. Yasukimaru se burló. Un montón de cabezas de pared sin principios, la muerte no es una pena. Ah, en el gran trueno el dragón salió corriendo del dios fantasma luchador y los mató, y Nightmon Maru no se quedó en absoluto. Para esta pandilla de traidores, ya se ha decidido a matar. Pelea con este chico. Al ver que era imposible pedir misericordia, todos rugieron en voz alta, sus ojos mostraban ferocidad. Puff. Es solo que la píldora de la luna nocturna es demasiado fuerte, no son oponentes en absoluto, y al patriarca del clan Black Panther le cortaron la cabeza directamente y lo tiraron con un cadáver en el suelo. Maldito compañero, tu clan de perros demonio perecerá tarde o temprano. El patriarca del clan demonio tigre maldijo. Me pregunto si el clan del demonio perro perecerá. Sin embargo, tu clan del demonio tigre perecerá en poco tiempo, dijo Orochimaru con indiferencia. Boom el dios fantasma luchador en su mano se balanceó y mató directamente al patriarca del clan demonio tigre. Luego, mata rápidamente a todos los monstruos de paso restantes, y durante un tiempo la sangre fluyó a los ríos, y los cadáveres de los monstruos estaban por todo el suelo. Ahora todos los traidores están muertos. Orochimaru torció el cuello y dirigió su mirada a los generales marinos. Ahora es tu turno. Chico, he visto tus trucos y luego esperarás a la muerte. El general que dio la vuelta al mar dijo con frialdad. El poder demoníaco perfecto sobre ti me pone impaciente. El demonio carmesí también parecía arrogante. ¿Quieres matar a todos nuestros monstruos solo? También hay más de 20 grandes monstruos ordinarios que también están listos para comenzar. Por supuesto, hay cientos de monstruos diferentes debajo de los grandes monstruos en el cielo, y todos están ansiosos por llegar a los generales del mar. Es solo un montón de desperdicio, ninguna cantidad es útil. Yasuki Maru parecía indiferente, sin miedo en absoluto. Hablar para bien. El general del mar agitó la mano. Arriba. Auge. Al momento siguiente, esos cientos de monstruos por debajo del nivel del gran monstruo se precipitaron hacia la píldora Nightmoon. La otra parte es muy astuta y tiene la intención de usar estos soldados camarones y cangrejos para consumir primero el poder de la píldora Nightmoon. Nightmoon Pill, y la Lingyue Immortalji a continuación mostró una expresión de preocupación en su rostro. ¿Por qué soy tan débil? No ayudó a mi hermano en absoluto. Douya Maru también miró con reproche. Todavía éramos demasiado débiles para seguir el ritmo de Nightmoon Maru. El viejo patriarca también melancólico. Ahora que vienen enemigos fuertes, solo pueden mirar bajo la protección de Nightmoon Pill, y no pueden hacer nada en absoluto. Por un tiempo, me sentí extremadamente culpable y autoculpable. Dije, este desperdicio es inútil. Orochimaru dijo con desdén. Los youkai débiles no juegan mucho papel frente a los youkai poderosos, e incluso el número no puede compensar esta brecha. Al igual que los dientes de hierro rotos del rey Douya, una sola herida de viento puede matar a cientos de monstruos. Y con un movimiento del diente roto en la mano de la píldora asesina, puede matar directamente a miles de monstruos. Así que es inútil decir cantidad. Pesuña de fuego. Nightmoon Pill y Demon Mayanoff tenían una conexión de corazón a corazón, y sin su orden, Yanoff voló hacia el cielo. Matar. Y esos cientos de monstruos rugieron, originalmente fueron forzados por el mar que se volvió general. Rotura del dragón azul. Nightmoon Pill voló hacia el cielo, directamente un trueno brilló en su cuerpo, y toda la persona se bañó en un trueno, y luego el dios fantasma luchador en su mano se balanceó. Ann. Con un gemido agudo de dragón, apareció un dragón de trueno de cien metros de largo, y el dragón de trueno generó un mar de truenos en un radio de cientos de metros. Luego, el dragón del trueno se precipitó hacia los cientos de monstruos con el mar del trueno. Puaj. Esos cientos de monstruos dejaron escapar un grito y luego se vaporizaron instantáneamente y desaparecieron directamente entre el cielo y la tierra. Un movimiento. Con solo un movimiento, Orochimaru mató directamente a cientos de monstruos diversos. Eso es demasiado fuerte, ¿no? Mató a tantos monstruos en un solo movimiento. Eso es más de 300 youkai. De hecho, fue asesinado por su movimiento. Los rostros de los generales marinos, los demonios carmesí y otros cambiaron, y aún subestimaron la fuerza de la píldora de la luna nocturna. La fuerza del señor Yohetsumaru es realmente demasiado fuerte. Es realmente invencible. Incluso los monstruos legendarios de alto nivel son solo eso. Y los youkai del lado del clan Inudemon estaban muy animados, y los ojos que miraban a Yohetsumaru estaban llenos de adoración y asombro. Este es mi esposo de Lingyue Immortal He. Lingyue Immortal He estaba aún más orgullosa, y su corazón estaba lleno de infinita admiración y amor por Nightmon Pill. Y Yeyue Pill parecía indiferente, sostuvo al dios fantasma luchador en su mano y pensó. En los últimos meses de retiro, he dominado el espíritu dominante de ver y oír, y he cultivado el ki dominante del color armado a un nivel superior. Nivel, y mi fuerza ha mejorado mucho en comparación con cuando estaba luchando por el caballo demonio Ianoff. Estos meses de retiro han hecho que la fuerza de Nightmon Pill vaya un paso más allá. Ahora que... Los grandes monstruos del enemigo se miraron entre sí, y por un momento no se atrevieron a hacer más movimientos. Realmente fue la fuerza mostrada por Nightmon Pill la que fue demasiado fuerte. Matar. En este momento, el demonio carmesí rugió de repente. Primero mató a tantos monstruos grandes, y ahora ha matado a cientos de monstruos comunes, y el poder del demonio ya se ha consumido. Tal vez ya sea el final de la ballesta en este momento, y no debemos tenerle miedo en absoluto. Mátalo, su poder demoníaco, cuchillo demoníaco y mujer son todos nuestros. Después de decir eso, corrió hacia Orochimaru. Este tipo realmente muere por el poder demoníaco perfecto. El general del mar miró al demonio carmesí y luego corrió con él. Reunir el coraje para luchar. Por supuesto, su propósito también es obvio, es decir, devorar el poder demoníaco perfecto de Nightmon Pill. Debes saber que una vez que devoras el poder demoníaco perfecto de Nightmon Pill, es muy probable que puedas abrirte paso hacia el gran monstruo de alto nivel. Y el propósito del general del mar es el mismo, por supuesto, también tiene el propósito de vengar a su hermano. No importa qué, el propósito de los dos youkai es el mismo, por lo que no desacreditó las medidas del otro. Arriba. Hay dos grandes monstruos de rango medio frente a nosotros, ¿de qué tenemos miedo? Efectivamente, los veintitantos monstruos ordinarios restantes vieron esto, y los monstruos se pusieron de pie y rugieron. Luego se apresuró. Los monstruos ordinarios restantes se miran entre sí, ya que había personas que lo cargaban al frente, ¿por qué no podían hacerlo? Así que cada uno de ellos se apresuró. En un momento, dos grandes monstruos de rango medio, más de veinte grandes monstruos ordinarios vinieron hacia Naimonpil.